Hoy de Guy de Maupassant leeremos el libro Yvette. Yvette es hija de una cortesana que sirve a hombres ricos y de estatus. Yvette parece no darse cuenta de cómo gana dinero su madre y de por qué siempre está en presencia de gente importante. Sólo cuando se va de vacaciones al río se da cuenta que su madre está en estas actividades y de repente se siente sucia, quiere alejarse de su destino y por eso hará todo lo posible para que su madre viva como una mujer honesta. Ahora damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. Yvette El vicio amoroso Por Maupassant Al salir del café, Juan dijo a su amigo León Si te parece, no tomaremos el coche. Da gusto andar con un tiempo tan hermoso. Y su amigo contestó Me parece muy bien. Juan repuso No son las once aún. Llegaremos antes de medianoche. Vayamos tranquilamente. Una muchedumbre agitada bullía en el boulevard con la animación propia de las noches de verano bebiendo, susurrando y deslizándose como una corriente de bienestar y alegría. De cuando en cuando, las ventanas de un café arrojaban su claridad sobre los que ocupaban en la calle las mesitas atestadas de botellas y de vasos. Y en el arroyo, los coches con faroles rojos, verdes o azules pasaban rápidamente, mostrando la silueta del penco flanco hidrotador el perfil del cochero y la caja sombría. Los dos amigos andaban lentamente con el abrigo al brazo el cigarro en la boca una flor en el ojal de la levita y el sombrero algo inclinado como alguna vez se lleva con cierto abandono después de comer bien y cuando sopla un airecillo agradable y temblado. Se habían conocido en el colegio y desde la niñez los unía una estrecha, sólida y firme amistad. Juan, de regular estatura, esbelto, un poquito calvo y bastante delgado, muy elegante, con el bigote muy rizado, los ojos claros, los labios finos, era uno de esos trasnochadores que parecen nacidos y educados en pleno boulevard infatigable aún cuando tenía siempre apariencia de fatigado vigoroso y descolorido era el tipo de parisiense delicado que fuerza de gimnasia esgrima, duchas y estufa consigue una fuerza nerviosa y ficticia tan conocido por sus calaveradas como por su ingenio por su fortuna por sus relaciones por la sociabilidad, amabilidad y galantería mundana peculiaridades a ciertos hombres verdadero parisiense despreocupado escéptico variable, irresistible irresoluto y enérgico egoísta por educación y generoso por instinto capaz de todo y de nada consumía sus rentas con moderación y se divertía con higiene indiferente y apasionado se abandonaba y se reprimía sin cesar combatido por inclinaciones opuestas y cediendo a todas para obedecer al fin a su conveniencia de hombre placentero cuya lógica de veleta consistía en seguir el viento y aprovecharse de las circunstancias como se ofrecieren pero sin tomarse nunca la molestia de prepararlas su compañero león rico también era uno de esos arrogantes celosos que al pasar por la calle obligan a las mujeres a volver la cabeza para contemplarlo daba la idea de un monumento hecho hombre de un modelo de la raza como esos ejemplares elegidos que se ven en las exposiciones demasiado hermoso demasiado alto demasiado fornido y demasiado resistente superaba por exceso en todo por exceso de cualidades había inspirado muchas pasiones a la puerta preguntó a su amigo anunciaste a la señora Valdevil mi presentación Servigny soltó la risa anunciar una presentación a la marquesa Ovardi anuncias al conductor de un omnibus que subirás en su carruaje cuando te da la gana la Valdevil entonces preguntó algo perplejo ¿qué clase de mujer es esa? y el otro respondió es una benediza una improvisada una farfullera muy agradable que apareció un día nadie sabe cómo ni por dónde en la sociedad aventurera y supo lucir y convencer que nos importa lo demás dicen que su verdadero nombre su nombre de familia es Octavia Bardin con el cual formó su título de Ovardi conservando la primera letra del nombre y suprimiendo la última del apellido es una mujer muy agradable de la que serás amante sin escosa posible por su físico no se lleva en Valde a Hércules esa casa de mesalina tengo que advertirte que si la entrada es libre como en los bazares en esa casa no se adquiere la obligación fordosa de adquirir lo que dentro se vende allí se juega y se ama pero no te comprometen a esto ni aquello es libre también la salida se instaló hace tres años en el barrio de la estrella lugar sospechoso y abrió sus salones en esa espuma de los continentes que llega para ejercer en París sus talentos varios temibles y criminales ¿cómo fui a su casa? no lo sé ¿acaso porque había en ella juego amores fáciles y hombres viciosos? me atrae la sociedad filibustera con sus decoraciones variadas todos extranjeros todos nobles todos felices al parecer y todos desconocidos en las embajadas de sus respectivas naciones excepto los espías todos hablan del honor a propósito de unas botas y citan a sus antepasados en toda ocasión refieren sus historias sin venir a cuento son charlatanes embusteros tramposos falsos como su nombre osados por necesidad como los bandoleros que solo pueden robar a caminantes arriesgando sus vidas forman algo así como la aristocracia del presidio me divierten me interesa conocerlos penetrarlos me distrae oírlos con frecuencia son desidores y nunca son vulgares como los funcionarios franceses nacen mujeres hermosas con un dejo de bribonería extraña con el misterio de su existencia desconocida ellas ellas tienen por lo general ojos abrajasadores y cabellos incomparables todo lo necesario para ser deseadas una gracia que emborracha una seducción que enloquece un encanto perturbador irresistible son dominadoras como los aventureros de otras épocas rapaces verdaderas hembras de pajarracos de rapiña me resultan adorables la marquesa Obardi es el modelo de tan elegantes pérdidas algo madura y siempre bella encantadora y felina se la siente viciosa y brutal hasta la médula de los huesos su casa es de lo más divertido allí se juega se baila se cena y se hace todo lo que resulta un placer en la vida mundana León Laval preguntó ¿fuiste o eres su amante? Servigny le respondió no he sido ni lo soy ni lo seré me gusta la hija ah tiene una hija maravillosa una hija maravillosa hoy por hoy es el principal atractivo en aquella caverna gallar da buena moza dieciocho años a punto de caramelo tan rubia como su madre morena siempre alegre siempre dispuesta para diversiones riendo y bailando siempre ¿cuándo y dónde caerá? ¿cayó a estas alturas? no lo sé muchos aguardamos la ocasión veremos una criatura como esa en manos de una mujer como Laobardi es un tesoro se defienden bien las dos malditas nadie comprende su juego ¿acaso aguardan algo que les convenga más que yo? pero yo te aseguro que me aprovecharé si la ocasión se me ofrece alguna vez la muchacha me desconcierta por completo si no es el mayor monstruo de perversidad y astucia que imaginarse podía es el caso de inocencia más ideal que se haya visto vive en este ambiente de corrupción satisfecha tranquila y triunfante admirablemente disimulada o sencilla maravilloso retoño de aventurera nacido en el estercolero del peor mundo como una planta magnífica entre basura ¿acaso es hija de algún aristócrata de algún artista genial de algún príncipe de algún rey divertido una hora en el lecho de la madre tan misterioso como su existencia es también su pensamiento ya verás Laval reía diciendo ¿estás enamorado? no estoy en lista no es lo mismo te presentaré a mis rivales más temibles pero me parece que les llevo alguna ventaja ella me distingue con sus atenciones repitió Laval ¿estás enamorado? no la muchacha me turba me seduce y me inquieta me atrae y me descompone pero desconfío de todo junto a ella receloso de una emboscada la deseo como deseo un sorbete cuando estoy sediento me fascinan sus encantos y me acerco a ella con las aprensiones que sentiría si me acercase a un ladrón a su lado me conmueve su candor posible y me hace desconfiar su malicia no menos probable la siento como un ser anormal sustraído a las rigurosas leyes de la naturaleza sublime o detestable no lo sé Laval repetía por tercera vez estás enamorado hablas de la mujer con énfasis poético y lirismo detrovador vaya obsérvate abre los ojos palpa tu corazón y confiesa Servigny anduvo un rato en silencio después continuó es posible desde luego me preocupa mucho sí acaso estoy enamorado pienso con excesiva frecuencia en ella dormido y despierto la cosa es grave su imagen me sigue me persigue me acompaña sin cesar a mi lado siempre alrededor de mí dentro de mí esto es amor es una obsesión física tan profundamente se grabó su rostro en mi alma que se me aparece cada vez que cierro los ojos al verla el corazón me palpita no lo niego amo no lo dudo pero de mala manera la deseo ardientemente y la idea de que pueda ser mi esposa me parece una locura una estupidez una monstruosidad a veces me hace temer como temen los pájaros cuando el gavilán voltea y vivo celoso de todo lo que se me oculta en aquel incomprensible corazón en ocasiones me pregunto es una encantadora niña o una perversa dice las cosas con una ingenuidad aterradora pero las cotorras hablan así también suele mostrarse imprudente o impúdica de tal modo que me hace afirmar su candor inmaculado o sencilla con sencillez inverosímil que me hace suponer que nunca fue casta me provoca excitándome como una cortesana y despidiéndose como una virgen creo que me quiere y que se burla de mí en público se ofrece como si fuera mi querida y en la intimidad me trata como a un hermano unas veces y otras como a un criado ya imagino que tiene tantos amantes como su madre ya la creo ignorante de la vida ignorante de todo comprendes ha leído muchas novelas yo aguardando mejor empleo dirijo sus lecturas ella me llama su bibliotecario cada semana la librería nueva le remite de mi parte cuando se publica y todo lo lee tanta lectura desordenada formará en su cerebro un pisto atroz y acaso ese sea el motivo principal de sus maneras inexplicables a través de 15.000 novelas deben formarse ideas muy extrañas de la vida espero ciertamente nunca sentí por mujer alguna lo que siento por esta pero estoy seguro de no casarme con ella si tuvo amantes aumentaré su lista cuando el turno me llegue si no los ha tenido la encabezaré siendo el primero el caso es muy sencillo una mujer así no puede casarse ¿dónde hay un marido para la hija del marques Obardi Octavia Partín imposible por mil razones un hombre de buena sociedad cargaría con ella nunca es de la madre de una casa pública y la niña sirve de cebo para la clientela no hay quien la pase y un burgués menos además la marquesa no admite malos negocios y necesita para la muchacha un hombre de brillante posición una mujer que no pertenece a la nobleza ni a la burguesía ni al pueblo humilde no puede casarse por su descendencia por su nacimiento por su educación por sus maneras por sus costumbres pertenece a la prostitución elegante y no escapa su pena de hacerse monja lo que no es probable sólo hay para ella un porvenir el amor caerá con el tiempo si no ha caído y así sea en mis brazos lo espero tiene muchos pretendientes un francés el señor un ruso llamado el príncipe un italiano el caballero valreal presentaron francamente sus candidaturas y maniobran por triunfar son los principales y hay muchos otros merodeadores de menos importancia la marquesa está en acecho pero me parece que puso los ojos en mí creyéndome tal vez más rico y más aficionado que mis contrincantes el salón de la marquesa es de lo más original que se ha visto en este género de exposiciones allí se encuentran caballeros en toda regla no seremos los únicos en cuanto a mujeres ha escogido lo mejor entre las buscadoras de oro no sé dónde las buscan y cómo las encuentra pero esas mujeres elegantes y cultas al parecer no son muy diferentes de las verdaderas perdidas la obardi tuvo una inspiración genial reunió especialmente aventureras madres prefiriendo siempre a las que tienen hijas y las llevan consigo de modo que un imbécil supone que allí trata con señoras decentes llegaban a la avenida de los campos elíseos una brisa ligera removía dulcemente las hojas de los árboles y refrescaba los rostros como el dulce balanceo de un abanico gigante sombras mudas vagaban entre los árboles otras en los bancos se unían formando masas confusas y en estas y aquellas hablaban muy bajo como si se confiaran secretos importantes o vergonzosos Servigny prosiguió no puedes imaginarte la colección de títulos fantásticos y nuevos que te asaltan en aquella guarida y a propósito voy a presentarte haciéndote conde si el conde Laval Laval a secas no resultaría de buen efecto su amigo exclamó de ningún modo no quiero que nadie me atribuya ni un solo instante ni siquiera esas gentes la ridícula pretensión de lucir un título imaginario ah eso nunca Servín saltó la risa eres eres muy estúpido a mí en aquel centro me llaman el duque de Servín no sé cómo ni por qué me bautizaron y soy en aquella casa el duque sin quejarme ni protestar allí no me importa y sin esto me desdeñarían espantosamente Laval no se dejaba convencer tú eres de una familia noble y por eso en ti puede pasar pero yo no puedo admitir esta farsa no seré el único plebeyo del salón en esto me distinguiré de todos y acaso esta diferencia me dé mayor importancia Servín obstinándose repetía no es posible te lo aseguro que no es posible oyes no es posible parecerías casi un monstruo harás el efecto de un trapero entre una reunión de magnates déjame presentarte como virrey del alto Mississippi a nadie sorprenderá no quiero en absoluto no quiero vale pero soy muy tonto en esforzarme por convencerte cuando estoy seguro de que al entrar sin decirles nada te decoran con un título como reparten a las damas ramitos de violetas y a la puerta de algunos almacenes de modas tomaron la calle de Berry subieron al primer piso de un elegante hotel de construcción moderna y dejaron sus abrigos y bastones a cuatro criados que iban de calzón corto un hálito abrasador de fiesta de flores de perfumes de mujeres se respiraba al entrar un murmullo intenso y continuado salía de las habitaciones inmediatas llenas de gente uno así como maestro de ceremonias alto derecho grueso se rió con batillas blancas y se acercó a los recién llegados preguntando ¿a quién debo anunciar? Servín respondió al señor de Laval entonces levantando la cortina el hombre de las patillas dijo con voz sonora el señor de la cortina de la cortina de la cortina el señor barón de Laval el primer salón estaba lleno de mujeres que lucían sus pechos desnudos asomando por escotes abiertos en trajes lúcidos y primorosos la señora de la cortina de la cortina estaba en pie hablando con tres amigas y se acercó a ellos con paso majestuoso con graciosos movimientos y sonrisas amables su frente muy estrecha se coronaba de abundante cabello negro y brillante era buena moza y arrogante demasiado gruesa y un poco madura pero muy hermosa de una belleza palpitante y dominadora bajo un casco de cabellos que hacían soñar y obligaban a sonreír haciéndola misteriosamente apetecible se abrían dos ojos enormes negros también la nariz era pequeña la boca grande infinitamente seductora hecha para sonreír y acariciar su mayor atractivo estaba en la voz que salía entre sus labios como el agua de un manantial tan fácil tan ligera tan bien timbrada tan cristalina que yéndola solamente se gozaba de una voluptuosidad era un goce para el oído recoger aquellas notas dulces aquellas palabras vibrantes como la corriente de un arroyuelo era un goce para los ojos ver el movimiento de aquellos labios con exceso encendidos teniendo una mano abandonada a Servín que la besó soltó el abanico pendiente de una preciosa cadena de oro labrado para ofrecer la otra mano al aval diciéndole sea usted bienvenido varón todos los amigos del duque aquí están en su casa luego clavó su brillante mirada en el coloso la condesa tenía cubierto el labio superior por una sombra de bozo que se le notaba más cuando hablaba su perfume favorito fuerte irritante agradable atraía era sin duda aroma de América o de la India otros visitantes llegaron condes marqueses príncipes ella dijo a Servín y con expresión maternal encontrará usted a la niña en el otro salón a divertirse cuando hay en mi casa es de ustedes y los dejó para saludar a los recién llegados lanzando un lavaluna mirada furtiva y risueña de las que usan las mujeres para dar a entender a un hombre que le gusta Servín cogió del brazo a su amigo diciéndole voy a guiarte aquí se reúnen las mujeres mira este salón es un templo de la carne fresca o en adobo servicios usados que valen como nuevos y a veces más que se cotizan bien y se alquilan a la izquierda el juego aquel salón es el templo del dinero en el del fondo se baila el tercer salón es el templo de la inocencia el santuario el mercado donde se negocian las doncellas allí exhiben estas damas los productos de su fabricación hasta se consienten uniones legítimas aquello es el porvenir la esperanza de nuestras noches lo más curioso que se observa en este museo de enfermedades morales niñas que tienen dislocadas el alma como los miembros de los infantiles clowns hijos de saltimbanquis vamos a verlas saludaba eran casi todas escoltadas con sus mamas y los corpiños de algunas se apoyaban ligeramente sobre los hombros con un lazo de cinta estrecha dejando ver en ocasiones las axilas velludas bruscamente desde el fondo del salón una muchacha hermosa y arrogante haciéndose lugar entre los que bailaban y sosteniendo con su mano izquierda la desmesurada cola de su vestido avanzó hacia ellos gritando ¡eh! ¡Galán! ¡Buenas noches ¡Galán! Había en sus facciones una exuberancia de vitalidad y el placer se irradiaba en su rostro como una brillante aureola su cutis era blanco sonrosado transparente y sus abundantes cabellos dorados al fuego desplandecían besando con su abundancia sobre su frente angelical y sobre su cuerpo flexible un poco delgado parecía formada para moverse como la madre para hablar de tal modo eran sencillos naturales y nobles sus gestos viéndola inclinarse andar bracear se sentía un goce moral y un placer físico siguió alborotando ¡eh! ¡Galán! ¡Buenas noches ¡Galán! Servín le dio la mano sacudiéndola violentamente como a un hombre mientras hacía la presentación la señorita Ivette mi amigo el varón de Laval Ivette saludó al desconocido y contemplándole sonriente le preguntó ¿está usted así tan crecido todos los días? con el tono burlón que le servía para encubrir sus desconfianzas su incertidumbre Servín respondió no señorita hoy se ha estirado lo más posible para presentarse a mamá que gusta de los buenos mozos la muchacha dijo con muy cómica seriedad perfectamente pero cuando venga usted por mí achíquese un poco si es posible yo prefiero los hombres más pequeños mire usted amiga Lang que tiene las necesarias proporciones y ofreció a su nuevo y gigantesco amigo una mano pequeña y fina diciendo a Servín ¿baila usted galán? vaya una vuelta de vals conmigo sin responder con un movimiento rápido Servín estrechó el talle de la muchacha y se alejaron con la furia de un torbellino iban más deprisa que todos girando girando avanzaban muy juntos con los cuerpos rígidos y las piernas casi móviles como si un mecanismo invisible los impulsara parecían infatigables todas las parejas terminaron y ellos continuaban solos balseando indefinidamente como si no supiesen lo que hacían ni dónde estaban como si hubieran huido lejos de allí en un éxtasis los músicos de la orquesta seguían tocando con los ojos puestos en la pareja endiablada todo el mundo los contemplaba y cuando al fin se detuvieron todos los aplaudían ella tenía un poco arrebatado el color y en sus ojos una expresión extraña ojos ardientes y tímidos no muy turbados con el iris tan azul y la pupila tan negra que no parecían ojos humanos servín servín se sintió desvanecido y se apoyó en una puerta para recobrar su aplomo y vete le dijo se le va la cabeza mi pobre galán yo soy más fuerte él sonreía nerviosamente y la devoraba con los ojos concibiendo brutales deseos ella frente a él brindaba sonriente a las miradas del hombre un pecho desnudo y palpitante y dijo en algunas ocasiones parece usted un gato dispuesto a saltar sobre su presa vaya deme usted el brazo y busquemos a su amigo sin decir una palabra servín le ofreció su brazo y atravesaron el gran salón la bal no estaba allá solo la marquesa abardi le acompañaba le hablaba de cosas corrientes de asuntos mundanos con aquella voz encantadora que hacía delirar y clavándole hasta lo más profundo los ojos parecía decirle otras frases distintas de las que pronunciaba su boca viendo a Servín la marquesa le sonrió diciéndole sepa usted duque amigo que tengo alquilada en Boquival una villa para pasar dos meses en ella supongo que nos visitará usted y su amigo me voy el próximo lunes quieren ir a comer el sábado y quedarse allí todo el domingo Servín volvió bruscamente la cabeza para mirar a Ivette ella sonrió tranquila serena y dijo con un aplomo que no dejaba lugar a dudas claro es que mi galán irá el sábado a comer con nosotras y nos divertiremos lo indecible corriendo por el campo Servín creyó adivinar una promesa en la sonrisa y sorprender una intención en el tono entonces la marquesa fijándose helada a sus magníficos ojos negros le preguntó usted irá también y su sonrisa era seguramente una promesa la vale inclinándose contestó es para mí un gran placer señora Ivette murmuró con una malicia inocente o perfida escandalizaremos a todo el mundo allí ¿verdad galán? haremos que mi tropa rabie y con una mirada ligera señaló a varios hombres que la observaban desde lejos Servín añadió todo lo que usted quiera señorita la marquesa dijo muy satisfecha entretenida visiblemente por otro pensamiento y sin apartar los ojos del aval qué muchachos tan alegres mi galán me gusta me divierte quisiera tenerte siempre cerca dijo Ivette sencillamente y Servín haciendo una gran reverencia repuso no me apartaría de usted ni de día ni de noche Ivette sintió algo como un latigazo y dijo ah no eso no de día me gusta pero de noche me disgustaría él preguntó con impertinencia ¿por qué? y ella contestó con audacia tranquila porque no debe de ser usted muy atractivo en paños menores la marquesa exclamó sin emocionarse dices unas tonterías niña esto ya pasa a los límites de la inocencia y Servín añadió burlonamente claro que pasa y soy el primero parecer marquesa y ves clavo los ojos en él enfadada y altanera señor Servín acaba usted de cometer una grosería y de algún tiempo a esta parte le sucede usted lo mismo con frecuencia y volviéndose a los que la miraban desde lejos añadió caballeros defiéndanme aquí me insultan un señor moreno flacucho de pausados modales se acercó ¿quién es el culpable? dijo sonriendo ella señaló a Servín con la cabeza es él pero hasta cuando me insulta me agrada más que todos ustedes mi galán es menos aburrido el caballero Balreali dijo haciendo una reverencia no sabemos hacer más acaso tengamos facultades más cortas pero nuestros deseos de servir a usted son muy grandes se acercó otro barrigudo alto con patitas grises y con voz en trueno señorita ybet estoy a sus órdenes ella exclamó a el señor del belvín luego dirigiéndose al avalizo la presentación mi pretendiente oficial gordo alto rico y tonto así me gustan los hombres un tambor mayor de casa de huéspedes hola usted es más alto aún como lo llamaría yo a estos gigantes así sucesores de rodas porque deben ser nietos del coloso de rodas buenas noches me despido porque deben de tener ustedes cosas muy interesantes que decirse por encima de las cabezas de todos y se fue hacia la orquesta para pedir a los músicos un rigodón la señora Ovardi estaba distraída y dijo a Servín con voz lenta por hablar de algo la impacienta usted la provoca demasiado y así contribuirá que ella tenga un carácter irascible él replicó no han terminado ustedes aún su educación la marquesa como si le hubiera entendido continuó sonriendo benévolamente y descubriendo un señor solemne y cargado de cruces que se dirigía hacia ella corrió su encuentro ah príncipe príncipe qué fortuna Servín volvió a cogerse del brazo del aval y se alejaron es el último pretendente serio el príncipe Karalov y ella qué te ha parecido la val respondió las dos me resultan admirables y me contentaría con la mamá cuando gustes ella no ha de poner inconvenientes se disponían las parejas a bailar el rigodón vayamos a ver qué hacen los jugadores añadió Servín entraron en la sala de juego alrededor de cada mesa un cerco de hombres en pie miraba escasa conversación y de cuando en cuando el sonido del oro arrojado sobre el tapete y recogido con brusquedad mezclaba una ligera vibración metálica entre los murmullos de los jugadores como si la voz del dinero dijese también su frase junto a las voces humanas todos aquellos hombres condecorados lucían insignia de varios colores presentando un mismo porte vulgar y severo con rostros distintos principalmente se los distinguía por las barbas el americano llevaba corta y estrecha formando herradura el inglés como un abanico abierto sobre el pecho el español cubriéndole todo el rostro hasta cerca de los ojos el romano con los bigotados enormes de que víctor manuel dotó a italia el austríaco con sus patillas un general ruso parecía llevar el labio armado con dos lanzas de pelo y los franceses con los bigotes galantes y varios lucían las inventables de todos los barberos del mundo tú no juegas preguntó servín alábal no y tú aquí nunca si quieres vayámonos otro día volveremos tranquilamente hay demasiada concurrencia hoy no se puede adelantar nada vámonos y desaparecieron por una puerta que conducía al vestíbulo llegando a la calle servín y preguntó qué me dices me resulta interesante sobre todo el salón de las mujeres ya lo creo esas mujeres son lo mejor que hay para nosotros en la raza no te parece oler el amor entre todas como se huele a perfumes entrando en una peluquería verdaderamente solo en estos lugares puede uno divertirse con su dinero y cuántos saben cuántos primores del oficio verdaderas artistas has comido alguna vez pasteles en las pastelerías tienen buena facha y no valen cosa el que los hace solo sabe hacer pan pues bien los amores de una mundana vulgar me recuerdan siempre a los pasteles de panadería mientras que los amores que te sirven en casa de la marquesa o bardí son cosa exquisita estas hacen deliciosamente sus pasteles se pagan bastante más caros pero queda uno satisfecho la val preguntó quién es ahora el amante pagano encogiéndose de hombros contestó servín no sé nada amigo mío el último era un lord que se fue hace tres meses ahora la marquesa debe de sacar dinero de todo el juego y los jugadores le pagan sus caprichos decididamente iremos el sábado a comer con ellas en burguibald en el campo se goza de más libertad y acabaré por enterarme de lo que tiene y vet en su preciosa cabecita la val añadió me parece admirable nada tengo que me lo invida el sábado y volviendo por los campos elíseos interrumpieron las oraciones de unos prójimos que se hallaban acostados en un banco a la luz de las estrellas servín murmuró qué torpeza y qué sublime cosa de qué modo y hasta qué punto es vulgar divertido monótono y variado el amor y el miserable que paga un franco a esa prostituta le pide lo mismo que se pide a una obardi cualquiera por diez mil francos y acaso la del hotel no sea más joven y fresca ni menos bruta que la de la calle qué pequeñeces callaron algunos minutos luego prosiguió lo mismo da considerarla una fortuna llegar a tiempo ser el primer amante de Ivette o cuánto diera por serlo daría 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 y no supo decir lo que daría Laval se despidió cuando llegaron a la esquina de la calle real habían servido la mesa en el mirador que dominaba la orilla del río la villa primavera alquilada por la marquesa obardi se hallaba dentro de la curva que forma el sena y que en aquel punto se inclina hacia Marley frente a la casa la isla de Croisi formaba un horizonte de copudos árboles una masa de verdura y se veía una extensión de agua considerable hasta la calle el café flotante de la rana oculto en el follaje anochecía era una tarde silenciosa y quieta dulce y sonrosada una tarde tranquila de las que ofrecen sensaciones de felicidad ni un soplo de aire mecía a las ramas ni se rizaba la superficie brillante del sena sin hacer mucho calor era temblado el ambiente daba gozo vivir la frescura de las aguas se comunicaba y se extendía hasta el cielo azul sin una sola nube el sol iba cayendo tras de los árboles hacia otros lugares y al parecer se aspiraba el bienestar de la tierra de pronto adormecida la paz del espacio la perezosa palpitación del mundo al salir del salón para sentarse a la mesa cada uno cindió el éxtasis la dicha y la ternura invadieron los corazones todos imaginaban que allí comerían deliciosamente admirando la campiña el río la puesta de sol y respirando un aire perfumado y fecundo la marquesa iba del brazo del aval y Vette se apoyaba en el de Salvigny no había más invitados las dos mujeres no parecían las mismas de París y Vette sobre todo estaba desconocida sin hablar casi languideciendo seria la dar extrañado le preguntó qué tiene usted señorita en una semana cambió por completo de carácter ahora parece usted una persona formal ella dijo el campo me transforma no soy la misma todo esto me produce una extraña impresión además nunca me hallará usted igual dos días seguidos hoy le pareceré una loca y mañana una elegía cambió como el tiempo ignoro por qué soy capaz de todo según las ocasiones algunas veces me dan ganas de matar y mataría hombres animales nunca pobrecitos y otras veces lloro por nada todo me conmueve cruza en mi cerebro ideas muy distintas del humor que tengo al despertar me depende todo tal vez son los ensueños de la noche que influyen para todo el día en mí tal vez mis lecturas lo último que leí me impresiona de cierto modo según sea su traje de franela blanca la envolvía delicadamente flotando con blandura y a través de los anchos pliegues de la tela se marcaban los pechos libres duros y bien desarrollados entre blondas asomaba su cuello delgado inclinándose con dulces movimientos como cediendo al peso de su abundante cabellera de oro servín la miraba con insistencia y dijo está usted adorable señorita quisiera verla siempre así ella contestó con algo de su acostumbrada malicia no se me declare usted ahora galán porque podría yo tomarlo en serio y costarle a usted muy caro la marquesa parecía estar satisfecha muy satisfecha de negro noblemente vestida y con un traje sencillo que dibujaba sus líneas firmes y llenas con una guirnalda de claveles rojos cayendo desde la cintura como una cadena una rosa encarnada en el pelo mostraba en toda su persona y sencillo adorno en su mirada profunda en su voz lenta en sus movimientos algo de ardiente y apasionado Laval también estaba serio absorto de cuando en cuando se estiraba la negra barba cortada en punta y parecía meditar cosas difíciles todos callaron durante algunos minutos mientras servían una trucha Servini dijo el silencio tiene una ventaja con frecuencia en silencio estamos en más íntima comunicación con los que nos rodean que charlando ¿verdad marquesa? Laobardi respondió inclinándose un poco hacia él es verdad es tan dulce pensar callando en las mismas cosas agradables alzando los ojos clavó en la baluna mirada ardiente y durante algunos instantes permanecieron así los ojos de unos fijos en los de otro un pequeño movimiento imperceptible casi se produjo bajo la mesa Servini prosiguió señorita Yvette si continúa tan comedida como hasta este momento supondré que vive usted enamorada y ¿de quién? ayúdeme a indagar si es tan complaciente dejemos a un lado el batallón de moscones vulgares tomemos nota de los más granadinos ¿será el príncipe Kravalov? al oír este nombre Yvette se resolvió ¿puede usted suponerlo siquiera galán? el príncipe me parece un ruso de nuestro de figuras de cera que hubiese obtenido premio en concursos de peluquería bien suprimamos al príncipe usted ha tenido ciertas distinciones para el viscón de Pedro Yvette soltó la risa preguntando supóngame usted colgada tiernamente del cuello de Belving susurrando en sus narices amado mío adorable Pedro pedrín de mi alma ofréceme tu cabezota para que la bese tu mujercita Servín exclamó desechado también el número dos falta el caballero Valreali quien la marquesa patrocina Yvette recobró en ese instante toda su alegría el sauce llorón sentimental como una magdalena es de los que acompañan los entierros de primera clase cuando fija en mí sus húmedos ojos creo hallarme de cuerpo presente y van tres inútiles queda Laval que pudo inspirarle una pasión violenta instantánea rodas menos imposible no me deslumbran las grandezas me parecería tener amores con el arco del triunfo entonces Yvette como hemos pasado a todo revista y sólo falta mi nombre que pongo el último lugar por modestia y prudentemente sin duda soy el favorecido el que la preocupa el que la hizo sentir amor gracias Yvette enamorada y de usted galán eso no le quiero mucho pero no le quiero así acaso algún día no se debe desconfiar de nada es posible pero no ha llegado aún tiene usted algunas probabilidades insista galán preténdame obligueme con sus atenciones con su respeto con sus cuidados con mucha humildad siempre dócila mis caprichos y veremos con el tiempo pero señorita cuando usted me pide podría ofrecérselo de igual manera después que antes si a usted le fuera lo mismo ella preguntó ingenuamente después de que galán después de haberme probado que me quería como quieren los amantes bien suponga que le quiero así créalo si le place pero falta silencio galán hemos hablado ya bastante servín haciendo un saludo militar cayó el sol se había hundido por completo detrás de la isla pero el cielo estaba enrojecido aún el agua tranquila era entonces del color de la sangre los reflejos del horizonte lo enrojecían todo y la rosa que llevaba prendida la marquesa parecía una gota de púrpura caída sobre su cabeza Ivette miraba a lo lejos y la mano de su madre se acercó distraídamente a la de Laval pero al volverse la niña la marquesa retiró su mano con rapidez Servín que se daba cuenta de todo preguntó a Ivette ¿Quiere usted que vayamos a pasear por la isla? Le pareció muy bien la idea Sí, sí muy agradable el paseo vamos usted y yo solos ¿verdad? Galán Sí yo solo con usted Ivette Hubo un silencio La tranquilidad soñolienta de la tarde pesaba en todos los ánimos en los cuerpos en las ideas en las palabras hay horas tranquilas horas de recogimiento en las cuales resulta difícil hablar los criados servían sin ruido el incendio del firmamento se apagaba y la noche lentamente desplegaba sobre la tierra su aplacible sombra Laval preguntó ¿permanecerán ustedes aquí muchos días? y la marquesa respondió acentuando mucho las palabras mientras me resulte agradable aquí la vida cuando se quedaron a oscuras trajeron luces se cubrió la mesa de reflejos pálidos y una nube de mosquitos apareció de pronto revoloteando eran diminutos y quemándose las alas caían sobre los manteles en los platos en las copas aparecían mezclados con el vino con las salsas y se los veía removerse en el pan ciegamente saltaban al rostro a las manos obligando a tirar las bebidas a cubrir las fuentes a preservar con precauciones infinitas cada bocado en esto se divertía Yvette Servín cuidaba mucho de librar de ataques lo que pensaba ella comer de servirle vino sin cuerpos náufragos y de tender la servilleta para que no se enredaran entre los pelos pero la marquesa poniéndose nerviosa con la invasión de insectos aligeró el final de la comida Yvette que no había olvidado el ofrecimiento de Servín le dijo ahora iremos a la isla su madre le recomendó con languidez no tarden mucho en volver los acompañaremos hasta el embarcadero avanzaban de dos en dos la niña y su amigo delante la marquesa y la valí iban hablando en voz baja muy baja y rápidamente todo estaba oscuro no se veía nada pero en el cielo aparecían como chispas del hombre innumerables estrellas las ranas cantaban con un grasnido monótono y duro muchos ruiseñores lanzaban sus trinos entre la enramada Yvette preguntó de pronto ¿dónde se han metido? ¿no venían detrás? ¡Mamá! nadie respondió la niña insistió no pueden estar lejos hace un momento los oía aún Servín murmuraba tal vez se pararon acaso mamá sentía frío y siguieron avanzando una luz brillaba era el merendero de Martinet fondista y pescador llamaron salió de la casa un hombre y se sintieron los tres en una lancha grande amarrada entre las hierbas de la orilla el barquero empuñó los remos la pasaba barca se deslizó despertando los reflejos de las estrellas dormidos en el agua los hacía oscilar como en una danza frenética y se iban calmando tras ellos a medida que la barca se alejaba lentamente al llegar a la otra orilla saltaron al pie de los árboles un perfume fresco de tierra húmeda se extendía bajo las ramas exuberantes que parecían sustentar más ruiseñores que hojas se oyó a lo lejos un piano que tocaba un vals popular Servinx se había cogido al brazo de Ivette y deslizando la mano suavemente por el cuerpo de la muchacha estrechó su cintura diciendo ¿en qué piensa usted? yo no pienso en nada soy muy feliz ¿y es cierto que no me ama usted? sí galán yo le quiero mucho pero déjeme tranquila no me pregunte lo que aquí se goza es demasiado hermoso para interrumpirlo con palabras él la oprimía contra sí ella trataba de apartarse pero sin violencia y a través del vestido blando y suave sentía al hombre todo el encanto de la mujer y murmuraba Ivette Ivette ¿qué ocurre? que te amo que yo te amo esto no es muy serio galán sí hace tiempo que te amo ella ella intentaba separarse y hacía esfuerzos para retirar el brazo que no podía mover oprimido entre los dos cuerpos y avanzaban lentamente luchando en silencio tambaleándose como borrachos él él no sabía qué decir comprendiendo que no debe hablarse una muchacha como una mujer turbado no sabiendo cómo empezar preguntándose a cada punto si ella consentía o si estaba ignorante de sus pretensiones torturaba su ingenio para encontrar las palabras tiernas convincentes precisas propias en aquella ocasión y repetía Ivette 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 bruscamente jugando el todo por el todo le dio un beso en la mejilla ella hizo intención de apartarse diciéndole disgustada esto es ridículo quiere dejarme tranquila el tono de su voz no dejaba descubrir claramente sus pensamientos ni sus intenciones y no creyéndola muy enfadada Servín volvió a besarla en el cuello junto al primer mechón dorado en el sitio que más atraía su deseo entonces ella se revolvió para huir pero él con los dos brazos que la sujetaba fuertemente y sorprendido en sus labios una caricia delirante y profunda Ivette se deslizó entre los brazos del hombre con una rápida ondulación de todo el cuerpo desvalando por el pecho de Servín se escapó y vivamente desapareció en la oscuridad haciendo con sus enaguas un ruido semejante al vuelo de un pájaro Servín quedó inmóvil sorprendido por tanta ligereza de la rapidez de la desaparición después no oía nada llamó a media voz Ivette nadie les contestó avanzaba procurando ver entre la sombra pretendiendo descubrir entre los arbustos el blanco traje de Ivette pero todo era negrura y oscuridad entonces gritó Ivette Ivette los ruiseñores callaron apretó el paso cada vez más inquieto y alzando la voz cada vez más Ivette 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 nada se detuvo escuchó toda la isla estaba silenciosa apenas se oía un murmullo de hojas en la copa de los árboles en el suelo sólo algunas ranas hacían oír su canto estridente entonces registró mata por mata iba en dirección a Bouguival retrocedía otra vez andaba de un lado a otro repitiendo Ivette ¿dónde se ha escondido? conteste ya fue una broma vaya conteste no me haga buscarla tanto me doy por vencido y seguía un reloj lejano dio las doce hacía dos horas que la perdió dos horas sin duda Ivette estaría ya en la villa se decidió a retirarse ansioso dando la vuelta por el puente un criado le aguardaba soñoliento dormitado en un sillón del vestíbulo Servingne le preguntó ¿hace mucho que ha vuelto la señorita? sí la señorita volvió a las diez señor duque entró en su cuarto y se acostó estuvo con los ojos abiertos no podía dormir aquel beso robado le desconcertaba y se decía qué quiere qué piensa qué sabe oh estaba tan hermosa tan atractiva los deseos juveniles fatigados en su agitada vida por todas las mujeres gozadas por todos los amores logrados se despertaban de nuevo revividos por aquella criatura singular tan lozana tan provocativa tan misteriosa oyó dar la una luego las dos decididamente no pegaba a ojo tenía calor sudaba su corazón latía con violencia decidió levantarse y abrir la ventana y aspiró con delicia al aire fresco fijaba sus ojos en la sombra negra callada inmóvil de pronto en la oscureza apareció un punto encendido una chispa un cigarro no podía ser otro que Laval en el jardín a tales horas le llamó león y una bosquera también dijo eres tú Juan sí aguárdame abajo se vistió para salir al encuentro de su amigo que fumaba tranquilamente sentado a orcajadas en una silla de hierro ¿qué haces aquí a estas horas? Laval contestó riendo yo descanso apretándole una mano Servín dijo mi enhorabuena pues yo me aburro esto significa sin duda significa eso que Ivette y su madre no se parecen ¿qué te ha sucedido? cuéntame Servín refirió sus tentativas y su fracaso luego añadió esa muchacha me turba no me ha sido posible dormir es tan encantadora en su expresión inocente cualquiera descubre algo a una mujer que ha vivido que ha gozado que nada ignora se la conoce fácilmente a ciencia no se disimula pero con una virgen con una inexperta nada se adivina voy creyendo que se burla de mí Lavalme diciéndose decía cuidado amigo esto puede conducirte al matrimonio recuerda tantos ilustres ejemplos por tales procedimientos la montijo que al menos era de buena raza llegó emperatriz no hagas de Napoleón Servín replicó no temas yo me aseguro no soy necio ni emperador es preciso llegar a ser una de ambas cosas para dar semejante campanada no tienes sueño no quieres ir a pasear por la orilla del río con mucho gusto abrieron la verja y avanzaron por la pendiente hacia Marley era la hora que precede al crepúsculo matinal hora de profunda quietud de gran reposo de inmensa calma hasta los rumores más leves de la noche habían cesado los ruiseñores ya no cantaban las ranas habían puesto fin a su algarabía sólo un animalejo ignorado un pájaro tal vez hacía un ruido como de sierra débil monótono acompasado constante Servín que a ratos era poeta y a ratos filósofo dijo decididamente me turba esa muchacha en aritmética uno y uno son dos en amor es uno y uno debieran ser uno solo y también son dos tú no lo sentiste nunca desconoces el deseo de absorber a tu amada o de ser absorbido por ella no me refiero a las atracciones brutales de la mente y de la carne sino al tormento moral y a la preocupación intelectual que incitan a fundirse con otro ser abriéndole toda el alma entregándole todo el corazón penetrando su pensamiento hasta lo más profundo y no se consigue averiguar nada nunca se descubren todas las fluctuaciones de su voluntad sus deseos y sus ideas nunca se adivina la más pequeña cosa de misterio de un alma que sentimos tan cerca de un alma oculta en unos ojos que nos miran claros como el agua transparentes como si no hubiera secreto en ellos de un alma que briba en las frases de unos labios que se nos ofrecen de un alma que nos comunica sus delirios y que sin embargo está más lejos de nosotros y aún más impenetrable que las estrellas ¿no es curioso esto? Laval contestó yo no pido tanto una mujer yo no miro detrás de los ojos no me preocupa el contenido si la forma es atractiva y Servín murmuró Ivette es una extraña criatura ¿de qué modo me tratará en adelante? cuando llegaron a la máquina hidráulica de Marlín el cielo palidecía los gallos empezaron a cantar y sus voces lejanas se percibían distintamente un pajarillo piaba en un jardín repitiendo sin cesar su ritornelo de una sencilla es inocente y cómica ya me parece oportuno que volvamos dijo Laval volvieron y cuando Servín entraba en su cuarto vio por su ventana que había quedado abierta el horizonte sonrosado con las primeras luces de la aurora cerrando la persiana las cortinas durmió un ruido singular le despertó incorporándose para oír mejor de pronto no percibía nada luego sonó en las persianas un tamborileo semejante al que produce una granizada saltó de la cama y abriendo las cortinas y los postigos de par en par vio a Ivette en el jardín que le tiraba puñados de arena a Ivette llevaba un vestido color de rosa y un sombrero de paja de anchas alas adornado con la pluma grande a lo mosquetero y reía burlesca y maliciosamente hola Galán ¿dormía usted aún? ¿qué ha hecho usted esta noche para levantarse a estas horas? ¿anduvo usted en aventuras mi pobre Galán? Él estaba deslumbrado por la penetrante luz del sol que hirió de pronto sus ojos entumecido aún por el sueño y el cansancio y asombrado ante la tranquilidad irónica de la muchacha contestó bajo enseguida un minuto para zambullir las narices en el agua y bajo enseguida ella gritó ande listo son ya las diez y he de participarle un gran proyecto una conspiración ya sabe que a las once se almuerza al bajar Servín la encontró sentada en un banco tenía sobre la falda un libro cualquier novela se levantó le tomó el brazo familiarmente amigablemente con alegre ingenuidad como si nada hubiese ocurrido a la víspera y llevándolo a un extremo del jardín le dijo he aquí mi proyecto desobederemos a mamá que no me deja ir al restaurante de la rana yo quiero ir ir con usted quiero ver eso mamá dice que las muchachas decentes no pueden ir allí pero me da lo mismo que se pueda o no se pueda yo quiero y usted me acompaña verdad galán y nos divertiremos ruidosamente con los bateleros Yvette olía bien sin que Servín ni pudiese adivinar qué aroma tenue y sutil revoloteaba en derredor de la niña no era como los penetrantes perfumes de la madre sino una reminiscencia tal vez de polvos iris y acaso algo de verbena ¿de dónde se pretendía el aroma imperceptible? ¿del traje? ¿de los cabellos? ¿del cutis? como ella le hablaba muy de cerca Servín recibía en pleno rostro el aliento de la virgen y lo respiraba con delicia supuso entonces que acaso el aroma que le intrigaba era solamente obra de los sentidos exaltados algo así como la emanación engañosa de aquella gracia juvenil y atractiva ella decía conformes en todo ¿verdad galán? como después de almorzar hace mucho calor no es posible que salga mamá dejándola con el gigante nos vamos luego diremos que fuimos al bosque si usted supiera cuánto me divertiría ver la rana llegaron a la verja frente al río el sol caía sobre las aguas dormidas y brillantes un cálido vapor se desprendía formando sobre la superficie una bruma ligera y reverberante de cuando en cuando paraban embarcaciones canoas ligeras botes pesados se oían a distancia silbidos cortos o prolongados los de los trenes que arrojan cada domingo el pueblo de París a la campiña los de los vaporcitos que avisan para el paso en la presa de Merlí una campana solo lo llamaban para el almuerzo entraron comieron silenciosamente un bochornoso mediodía de julio pesaba sobre la tierra y deprimida la voluntad el calor se hacía tenso paralizando los cuerpos y los espíritus las palabras torpemente salían de los labios y los movimientos se hacían difíciles como si hubiese que vencer en el aire obstáculos penosos bien que silenciosa como los demás Yvette se sentía animada vivía impaciente apenas hubieron tomado el postre dijo podríamos ir a pasearnos dar a gusto ponerse a la sombra de los árboles la marquesa con expresión fatigada murmuró ¿estás loca? ¿se puede salir con un tiempo semejante? la muchacha sacerifecha insistía bueno el barón puede quedarse contigo pero Servini me acompañará iremos al bosque para sentarnos a leer sobre la hierba y dirigiéndose a Servini ¿qué dice usted a eso? que haré lo que usted guste ella corrió a buscar el sombrero la marquesa se encogió de hombros suspirando está loca loca rematada luego tendió perezosamente la mano al barón mostrando hasta en este movimiento amoroso la fatiga ahí la valsa inclinó para cogerla y besarla y Bet y Serguín salieron por la orilla del río llegaron al puente que los condujo a la isla como era pronto para ir la rana se sentaron bajo un sauce sobre la hierba la muchacha sacó un libro y dijo riendo galán tendrá usted que leer para distraerme y le ofreció el volumen él hizo un movimiento rechazándolo yo y Bet pero si no sé leer ella insistió con gravedad vaya no caben excusas ni explicaciones me parece usted un magnífico pretendiente sí todo por nada esta es su divisa él cogiendo y abriendo el volumen quedó sorprendido era un tratado de entomología una historia de las hormigas por un autor inglés y como quedase inmóvil creyendo que Bet se burlaba a la muchacha se impacientó diciéndole vámosle a usted él preguntó ¿es un empeño formal o una broma ligera? no galán vi este libro en una librería me dijeron que no había estudio más completo acerca de las hormigas y me pareció divertido conocer las costumbres de los diminutos animales que vemos correr entre la hierba lea usted y Bet se tendió de cara al suelo con los codos apoyados la cabeza entre las manos y los ojos fijos en el césped Servigne leyó sin duda los monos antropoides entre todos los animales son los que parecen más al hombre por su estructura anatómica pero si consideramos las costumbres de las hormigas su organización social sus extensas relaciones las casas y los caminos que construyen su manera de domesticar a otros animales y hasta algunas veces de haber esclavos nos vemos obligados a reconocer que tienen derecho a exigir un lugar inmediato al hombre en las caras de las inteligencias y continuaba con monótona entonación parándose de cuando en cuando para preguntar hemos leído bastante y ved decía que no con la cabeza y habiendo recogido en el extremo de un tallo de hierba o una hormiga se divertía viéndola correr de un extremo a otro escuchaba con atención muda todos los detalles sorprendentes de la vida de tan pequeños animales acerca de sus instalaciones subterráneas acerca de los procedimientos que usan para criar los pulgones encerrándolos y alimentándolos para beber licor azucarado que segregan como nosotros hacemos con las vacas de leche nuestros establos acerca de la costumbre de domesticar pequeños insectos ciegos a los cuales educan para que limpien los hormigueros y de la costumbre de batallar para conseguir esclavos que sirvan a los vencedores con solicitud y poco a poco como si el animalito inteligente y diminuto hubiera despertado en su corazón una ternura maternal y Beth contemplaba cariñosamente a la hormiga que paseaba sobre su índice y sentía deseos de besarla y cuando Serpín leía de qué modo viven en comunidad cómo juegan cómo luchan amigablemente haciendo ejercicios de fuerza y de agilidad la joven entusiasmada quiso besar al insecto que se deslizó corriendo sobre el rostro entonces si ves lanzó un grito penetrante como si se viera amenazada de un gran peligro y con gestos de terror se golpeaba las mejillas para espantar a la bestezuela Serpigne riendo estrepitosamente la cogió sobre la sien cerca de los cabellos y puso en el mismo lugar donde hizo su presa un beso prolongado sin que Ivette se apartara luego dijo ella incorporándose me gusta más que una novela este libro vamos a la rana ya es hora llegaron a la parte de la isla cultivada como un parque y sembrada por árboles inmensos muchas parejas amorosas llegaban a la orilla del río bajo el espeso follaje mujeres públicas y jóvenes libertinas obredas con sus amantes que iban en mangas de camisa con la chaqueta al brazo y el sombrero echado hacia atrás con expresión de fatiga y borrachera burgueses humildes con sus familias emperejiladas las mujeres y con la ropa de los domingos y saltando las criaturas como una apoyada en torno a sus padres un rumor lejano y continuo de voces humanas un clamor sordo y regañón anunciaba la proximidad del establecimiento preferido por los bateleros una inmensa barcaza provista de un techo amarrada en la orilla sostenía una muchedumbre de mujeres y hombres bebiendo sentados alrededor de las mesas en pie gritando cantando chillando bailando saltando el compás de un piano quejumbroso desafinado estridente como una matraca rollizas mozas de cabello rojos lucían por delante y por la espalda la doble provocación de sus pechos y de sus caderas yendo y viniendo con los ojos encandilados los labios rojos casi borrachas y diciendo obscenidades otras bailaban como locas emparejadas con mozalbetes casi desnudos pues no llevaban más que pantalón de hilo y camiseta de algodón cubriéndose la cabeza con gorras de colores como los jockeys y olía todo aquello a sudor a polvos de arroz emanaciones de perfumería ordinaria y de sobacos los bebedores alrededor de las mesas tragaban líquidos blancos amarillos verdes y gritaban y vociferaban sin motivo cediendo una violenta necesidad de alborotar a un brutal placer de sentirse las orejas y el cerebro aturdidos a cada instante un bañista sobre el cobertizo se arrojaba al agua salpicando a los más próximos y lanzando gritos salvajes y numerosas embarcaciones cruzaban el río canoas largas y estrechas volaban deslizándose a fuerza de remos impulsados por brazos desnudos y fibrosos las bateleras vestidas de azul o de rojo con sombrillas rojas o azules también se reoscaban en sus asientos a popa y móviles adormecidas embarcaciones más pesadas iban despacio llenas de gente un colegial bromista queriendo lucirse remaba con movimientos de aspa de molino tropezando con todas las canoas cuyos tripulantes le insultaban poniendo en peligro de ahogarse a los nadadores luego se alejaba rápidamente perseguido por las voces de la muchedumbre amontonada en el café flotante y vets entusiasmada confundiéndose del brazo de Sergui en aquel público ruidoso ivario parecía satisfecha de tantos apretones maleantes contemplando a las mozas con ojos compasivos y serenos mire usted galán qué bonito pelo tiene aquella parece que se divierten mucho todas cuando el pianista un batelero vestido de rojo y cubierto con un colosal sombrero de baja empezó un vals ivet se agarró bruscamente a su compañero por la cintura y comenzaron a bailar vertiginosamente y tantas vueltas dieron y tanto se mantenían infatigables que ya todos los miraban los bebedores en pie de las mesas llevaban el compás golpeando en la tabla otros con los vasos y el músico como si se hubiera vuelto loco el músico golpeaba las teclas de marfil con el puño cerrado moviendo todo el cuerpo y balanceándose rápidamente la cabeza cubierta de un inmenso quitasol de pronto se detuvo echándose al suelo como hubiera muerto de fatiga una risotada vibró en los ámbitos del café y todos aplodieron cuatro amigos se precipitaron sobre la supuesta víctima como suele ocurrir en los accidentes recogiendo a su camarada llevándolo uno por cada remo después de colocar sobre su cuerpo y el sombrerazo enorme que le servía de tienda un guasón se unió al grupo entonando el de profundis y casi todos formaron filas detrás de corriendo los paseos del parque arrastrando en el séquito cuantos hallaban a su paso y bet seguía también satisfecha riendo con toda su alma y hablando con todo el mundo enloquecida enloquecida por el movimiento y por el ruido algunos jóvenes la miraban fijamente acercándosele mucho encendidos como si olfatearan como si quisieran comérsela con los ojos y Servigny temía ya que terminase de mala manera la broma la procesión seguía y aceleraba su marcha porque los cuatro que llevaban al pianista iban casi al trote seguidos por la muchedumbre bulliciosa pero de pronto se dirigieron a la orilla del río deteniéndose junto al agua y balanceando a su compañero lo dejaron caer al cena un inmenso grito de loco entusiasmo salió de todas las gargantas mientras el pianista desagredablemente sorprendido escupía tosía juraba renegaba y hundido en el fango se esforzaba por ganar la orilla el sombrero que fue arrastrado por la corriente lo recogió una barca y Bet saltaba de alegría batiendo palmas y repitiendo ah galán qué divertida estoy cuánto me divierto Servini la observaba serio algo cohibido algo desencantado al verla tan a gusto entre aquella canalla un instinto se revelaba en él un instinto de superioridad que un hombre bien nacido no pierde nunca ni cuando se abandona más un instinto que rechaza las familiaridades viles y los contactos puercos y pensaba canastos lo lleva en la masa de la sangre y sentía deseos de tutearla como la tuteaba mentalmente como se tutea de improvisto a las mujeres que son de todos apenas la distinguía de las vulgares criaturas de cabellos rojos que allí los codeaban gritando con voces enroquecidas frases obscenas corrían entre la mochedumbre las frases puercas cortas y sonoras parecían revolotear sobre sus cabezas nacidas allí como las moscas en un estercolero no molestaban ni sorprendían a nadie y Bet no las había extrañado siquiera galán quiero bañarme dijo vamos a nadar él contestó lo que usted diga y se acercaron al despacho para tomar unos trajes de alquiler estuvo lista primero y le aguardó en la orilla sonriente debajo todas las miradas después entraron juntos en el agua templada ella nadaba satisfecha gozosa estremeciéndose de placer con las caricias del agua levantando los brazos como si de un solo impulso quisiera lanzarse a la orilla Servicni la seguía difícilmente fatigándose disgustado al sentirse vencido ella moderó su marcha y luego saltando bruscamente con los pies juntos quedó tendida sobre el agua los brazos cruzados y los ojos fijos en el cielo azul Servicni contemplaba la línea ondulosa de su cuerpo sobre la superficie del río los pechos duros mostrados a través de la tela mojada su forma perfecta y sus pezones muy salientes y el vientre y el muslo de curvas admirables las pantorrillas tenudas y el pie diminuto la veía del todo como si se mostrara expresamente para atentarle para ofrecérsele para burlarse de nuevo y la deseaba con un gardor apasionado rendido y vet volvió a ocultarse nadando mirándole y riéndolo y riéndolo diciéndole tiene usted una bonita cabeza Servicni se sintió molestado por esta broma y con la cólera maligna de un enamorado encarnecido cediendo torpemente a un confuso instinto de venganza un deseo mayor de humillar y de herir que de guardarse y defenderse preguntó le gustaría mucho a usted esta vida ella con ingenuidad repuso que vida vamos no se haga la tonta ya sabe lo que digo palabra de honor que no sé aquí acaba la comedia ea quiere o no quiere usted no entiendo va no es usted tan simple además el otro día lo hablamos que no recuerdo que yo la adoro a usted si de verdad que guasa lo juro falta que lo pruebe no deseo ya otra cosa que probarlo a ello pues no me decía usted tanto ayer tarde no me propuso usted nada que simpleza y además no es a mí a quien debe usted dirigirse que gracia pues a quien a mamá servigni rió estrepitosamente a su mamá no es demasiado y bet se puso de pronto muy seria mirándole fijamente oiga usted oiga usted servigni si me quiere para casarse conmigo dígaselo a mamá luego hablaremos nosotros él creyó que la niña se burlaba y rabioso dijo señorita me confunde usted con otro ella guardó silencio clavando en él sus ojos claros después de breves dudas le dijo tampoco ahora le comprendo usted entonces él vivamente con algo de brúsqueda y de malicia en sus entonaciones añadió y bet ya es tiempo que acabe una farsa ridícula que dura demasiado está usted jugando a la niña inocente y ese papel ya no le sienta créame usted sabe de sobra que no podemos tratar seriamente de casamiento usted y yo sino de amor digo que la adoro usted y es verdad lo repetiré mil veces la adoro y la deseo no haga usted niñerías porque me comprende y no soy digno de que me trate como un tonto estaban en pie metidos aún los dos en el agua frente a frente sosteniéndose con pequeños movimientos de los brazos ella quedó algunos instantes inmóvil como si no pudiera decidirse a penetrar el sentido de aquellas frases después se ruborizó hasta los cabellos y sin contestar palabras se dirigió a la orilla nadando con toda su fuerza precipitadamente y no pudiendo alcanzarla él se ahogaba siguiéndola la vio salir del agua recoger su toalla y entrar en su caseta sin volver los ojos él tardó algo en vestirse muy perplejo acerca de lo que había dicho imaginando si debía excusarse o insistir cuando Servigny salió Ivette se había ido sola él regresó lentamente ansioso y turbado la marquesa del brazo del aval paseaba por el jardín y viendo llegar a su amigo le dijo con el dulce abandono que guardaba desde la víspera ya les dije que no es prudente salir con tanto calor Ivette se ha sofocado y tuvo que acostarse ha venido como una amapola pobre criatura con una jaqueca terrible habrán estado al sol habrán hecho locuras quien sabe usted es tan irreflexivo como ella la muchacha no bajó al comedor y cuando le dijeron que llevarían a su cuarto la comida le respondió que no tenía ganas que se habían cerrado y que la dejasen tranquila Servigny se marchó con la bala en el tren de las diez prometiendo repetir la visita el jueves próximo y la marquesa se quedó junto a la ventana para soñar en sus amores oyendo lejana la música del baile de los bateleros que interrumpía el solemne silencio de la noche arrastrada por el amor y para el amor sentía repentinas ternuras que la invadían como una enfermedad esas pasiones la dominaban bruscamente la poseían por completo la enloquecían la enervaban la abrumaban según ofrecieran un carácter exaltado violento dramático sentimental era una de esas mujeres nacidas para amar y para ser amadas procedente de una humilde familia se encumbró a la sombra de la galantería que profesaba ignorante casi de lo que hizo y obrando instintivamente por natural disposición aceptaba el dinero como las caricias sencillamente sin distinguir empleando su pericia de una manera inconsciente como lo hacen los animales para satisfecer las obligaciones de su existencia muchos hombres llegaron a su lecho sin hacerle sentir ninguna ternura sin que tampoco le inspirasen repugnancia sus caricias admitía ciertos tratos con sosegada indiferencia como se come viajando lo que ofrecen diversas cocinas porque hay que vivir pero de cuando en cuando su corazón o su carne se enardecían y entonces se apasionaba profundamente durante semanas o meses según las condiciones físicas y morales del amante aquellos eran los momentos deliciosos de su vida entregaba todo su cuerpo toda su alma con arrebato con éxtasis se sumergía por completo en su amor como el suicida se sumerge en el río para dejarse arrastrar y ahogarse dispuesta siempre a morir pero de gozo enloquecida embriagada infinitamente dichosa cada vez imaginaba que nunca sintió un deleite parecido y se hubiera asombrado si le recordasen el número de amantes diferentes que la hicieron delirar muchas noches mientras contemplaba las estrellas la val le había cautivado esclavizado el cuerpo y el alma de la marquesa pensaba en él acariciaba por su imagen y por su recuerdo en la exaltación tranquila del placer satisfecho de la dicha presente y segura un ruido que sintió su espalda le hizo volver la cabeza y Beth entraba con el mismo traje que llevó la que ya tarde pálida y escandilado en los ojos como después de grandes fatigas se apoyó en las fechas de la ventana frente a su madre tenemos que hablar le dijo la marquesa la miró sorprendida la quería con egoísmo de madre satisfecha de la belleza de la muchacha como de una fortuna si en donde sea aún bastante apetecible para no hallarse celosa demasiado indiferente para reflexionar los proyectos que se le imponían demasiado sutil para desconocer sus conveniencias respondió ya te oigo hija mía qué sucede y bete clavaba en su madre los ojos como para leer en el fondo de su alma pensando sorprender todas las sensaciones que producirían sus palabras ha sucedido una cosa extraordinaria cuál servini me ha dicho que me quiere la marquesa oía con inquietud pero como Ivette no dijo más preguntó y cómo te ha dicho eso explícate la niña sentándose a los pies de su madre en una postura cariñosa le cogió las manos añadiendo ha dicho que pensaba casarse conmigo la señora Ovardi haciendo un movimiento brusco de asombro exclamó ¿Servini? estás loca y bete no apartaba la vista del rostro de su madre queriendo espiar su pensamiento y su sorpresa entonces le preguntó gravemente ¿por qué me llamas loca? porque Servini no puede casarse conmigo la marquesa turbada dijo te has equivocado eso no es posible habrás oído mal interpretarías mal una frase porque Servini es demasiado rico para pretenderte demasiado demasiado parisiense para casarse Ivette se había puesto en pie lentamente y añadió ¿pero si me quiere como dice? su madre impaciente murmuraba te creí bastante avisada bastante instruida en las cosas del mundo para que te preocupen ciertas ilusiones Servini es un calavera un egoísta de casarse lo hará con una mujer de su categoría y de su fortuna si te habló de matrimonio fue fue por la marquesa no atreviéndose a descubrir su sospecha cayó un instante interrumpiéndose y exclamando al fin vaya déjame tranquila y acuéstate la muchacha como si ya supiera todo lo que deseaba saber contestó dócilmente sí mamá besó en la frente a su madre y se retiró con mucha calma cuando estaba ya en la puerta la marquesa dijo y como sigue de tu insolación aquello no era nada no tuve nada solo esta idea ya lo trataremos otro día entre tanto procura no quedarse sola con él en algún tiempo convéncete de que no se casará contigo no lo dudes él solo quisiera comprometerte no encontró otra palabra más oportuna para expresar su pensamiento y Beth se retiró a su cuarto la señora Obardi se entregó de nuevo a sus divagaciones gozando muchos años de una quietud amorosa y opulenta procuraba rehuir todo pensamiento que pudiera preocuparla inquietarla o entristecerla jamás quiso preguntarse que sería David siempre sería tiempo de reflexionarlo cuando llegara el momento dificultoso su instinto de cortesana le hizo comprender que su hija solo podría casarse con un hombre rico y aristócrata por una casualidad aventurosa por una sorpresa de amor violento como las que algunas veces sentaron a aventureras en los tronos con eso no contaba ni ponía en juego los medios que pudiera conseguirlo muy ocupada con asuntos propios para combinar proyectos que no la concernían directamente Ivette sería sin duda como su madre una mujer galante ¿por qué no? pero jamás la marquesa se decidió pensar cuándo ni cómo aquello sucedería y este aquí que la muchacha de pronto sin preparación le hacía una de las preguntas incontestables obligándola repentinamente a tomar una actitud en un asunto difícil muy delicado muy peligroso en todos los conceptos perturbador de su consciencia de la conciencia que se debe mostrar cuando se trata de una hija y de tales cosas tenía demasiada astucia natural astucia soñolienta pero no dormida para engañarse ni un momento acerca de las intenciones de Servini conocía bastante a los hombres por experiencia y sobre todo a los hombres de aquella raza pero eso desde las primeras palabras de Ivette pensaba sin querer pero cómo habrá usado ese recurso viejo el malicioso calavera hombre muy hecho al trato de mujeres qué decidiría y cómo prevenir a la muchacha cómo decírselo más claramente cómo defenderla porque podía también abandonarse a sentimentalismos inconvenientes se hubiera creído jamás que Ivette estuviera tan inocente de todo tampoco enterada de lo que veía que fuese tan poco maliciosa y la marquesa confusa cansada ya de reflexionar buscaba inútilmente una solución porque el caso le parecía muy comprometido eludiendo preocupaciones molestas pensó va los vigilaré mucho de cerca y resolveré según las circunstancias si es preciso hablaré con Servini que me comprenderá fácilmente con media palabra no pensó que le diría ni que pudiera él responder ni qué género de inteligencia era posible que se afirmara entre ambos pero satisfecha de haberse tranquilizado sin haber tenido que tomar una resolución volvió a extasiarse con el recuerdo del arrogante Laval y con los ojos fijos en las profundidades vagas de la noche contemplando la hermosa claridad que se cernía sobre París lejano lanzó dos besos en la sombra sin darse cuenta de lo que hacía y con voz trémula y ahogada como si hablase aún con el amante murmuró te amo te amo Yvette no dormía como su madre se asomaba a la ventana de su cuarto abierta de par en par y lloraba eran las primeras lágrimas tristes que arrasaron sus ojos Hasta entonces había vivido se había educado en la confianza expansiva y serena de la dichosa juventud ¿Por qué se preocupaba reflexionaba e indagaba que no había de ser de ella una joven como las otras? ¿Por qué una duda un temor una terrible sospecha la desconsolaban? Parecía saberlo todo porque hablaba de todo porque adoptaba la entonación las maneras las atrevidas palabras de las personas que vivían a su alrededor pero no sabía pero no sabía mucho más que una criatura educada en un convento sus audacias de frase no procedían de su pensamiento sino de su memoria de la facultad de imitación y de asimilación que tienen las mujeres y de su razonamiento hablaba del amor como el hijo de un pintor o de un músico que pueda hablar a los diez años de música o de pintura sabía o más bien sospechaba que clase de misterio se cubría con ese nombre demasiadas bromas había oído acerca del particular para que su inocencia no las hubiera sospechado pero ¿cómo deducir de aquello que todas las familias no eran como la suya? Besaban las manos de su madre con respeto aparente los amigos que iban a verlas ostestaban títulos de nobleza todos eran o parecían ricos todos nombraban familiarmente a príncipes de sangre real hasta dos hijos de reyes fueron algunas veces de noche a casa de la marquesa ¿cómo sospechar de todo esto? Además Ivette era por temperamento inocente no indagaba ni olfateaba como su madre vivía tranquila demasiado satisfecha de vivir para inquietarse de aquello que pudiera parecer sospechosa naturalezas más reflexivas más recelosas menos expansivas y menos triunfantes pero de pronto serví con algunas palabras cuya brutalidad ella sentía sin comprenderlas despertaba una inquietud súbita inexplicable al principio y luego convertida en aprehensión atormentadora había vuelto a casa huyendo tres como una bestia herida herida en realidad bárbaramente por las palabras que repetía para comprender todo lo que significaban todo su alcance no podemos tratar seriamente de casamiento sino de amor qué significaba esto y por qué tal injuria ignoraría ella sin duda un secreto vergonzoso lo ignoraría ella sola pero qué podía ser y se aterraba pensándolo como quien descubre una infamia oculta la traición de un ser amado un desastre del corazón que abruma y enloquece había meditado reflexionado investigado llorado había mordido en todos los temores y en todas las sospechas luego su gran alma juvenil y alegre recobraba la serenidad combinando una simple aventura una situación arormal y dramática surcida con todos los recuerdos de novelas poéticas y sentimentales que había leído recordaba peripecias conmovedoras relaciones tiernas y sombrías devolviéndolas con su propia historia embelleciendo el misterio adornando su vida no se desconsolaba ya soñando plácidamente descorría velo se imaginaba complicaciones inverosimiles tres mil cosas singulares terribles seductoras a lo menos por su extrañeza ¿sería tal vez la hija natural de un príncipe? su pobre madre seducida y abandonada hecha marquesa por un rey y acaso por el rey de Italia ¿pudo tener que oír ante la indignación de su familia? también era posible que fuese una criatura abandonada por sus padres muy nobles y muy ilustres fruto de un amor clandestino recogida por la marquesa que la crió y educó y otras muchas imaginaciones cruzaban su pensamiento las aceptaba o las rechazaba caprichosamente se enternecía compadeciéndose dichosa en el fondo y también triste sobre todo satisfecha de verse convertida en una especie de personaje de novela y creyéndose obligada en lo sucesivo a mostrarse adoptando actitudes nobles dignas de su raza pensaba en el papel que tendría que desempeñar según se ofrecieran los acontecimientos vagamente veía al personaje que le tocaba representar como una creación un compuesto de sacrificio abnegación dignidad grandeza de alma y ternura y bonitas frases su naturaleza veleidosa se alegraba casi de la nueva situación estuvo toda la tarde pensando que debía resolver buscando estratagemas para sonsacar a la marquesa la verdad y cuando llegó la noche favorable a las situaciones trágicas había combinado un engaño sencillo y sutil para conseguir lo que se prometía decir bruscamente a su madre que Servigny le pidió el matrimonio sorprendida la señora Ovardi con esta nueva de seguro dejaría escapar alguna palabra o alguna exclamación que arrojase luz sobre las dudas y bet realizó su proyecto esperaba una explosión de asombro una expansión de amor una confidencia llena de gestos y lágrimas pero la señora Ovardi lejos de mostrarse devorada ni sorprendida mostró cierto cansancio y en la expresión aburrida turbada y descontenta de su madre comprendió la niña que no era prudente insistir despertaron de pronto en ella toda la astucia la malicia y la perversidad femeninas indicándole que sería de otra naturaleza el misterio doloroso de averiguar y más oportuno descubrirlo a solas por eso volvió a su cuarto con el corazón oprimido el alma dolorida y abrumada por la sospecha de una desdicha verdadera sin saber con precisión por qué mide dónde procedían estas emociones y lloraba con los codos apoyados en el frízar de la ventana lloró mucho tiempo sin pensar ya en nada sin esforzarse para descubrir algo más y poco a poco el desfallecimiento la vencía cerraba los ojos se amodorraba algunos minutos con el sueño pesado de las personas fatigadas que no tienen resolución para desnudarse y acostarse y entrecortada por aquellas sacudidas bruscas cada vez que la cabeza desbara entre las manos no se acostó hasta que aparecieron los primeros resplandores del día y el frío matinal hilando su cuerpo la obligó a cerrar la ventana y durante dos días conservó una actitud reservada y melancólica un trabajo de reflexión incesante y rápido la transformaba y se acostumbró a espiar adivinar a razonar una claridad vaga todavía la hizo ver de un modo nuevo a su alrededor los hombres y las cosas y nacía en ella una suspicacia contra todos contra todo lo que había crecido contra su madre hizo en esos días infinitas suposiciones examinó todas las posibilidades arrojándose a las resoluciones más extremas con el ímpetu de su temperamento variable y desmedido el miércoles determinó su plan toda una regla de conducta y un sistema de espionaje se levantó el jueves por la mañana con la intención de ser más redomada que un policía y prevenida para luchar con todo el mundo hasta se resolvió tomar por divisa estas palabras yo sola y trató durante más de una hora de qué modo podía disponerlas para que hiciesen buen efecto grabadas en derredor de sus iniciales en su papel de cartas Laval y Servín llegaron a las diez la muchacha les atendió las manos con reserva pero sin turbación y familiarmente dijo buenos días galán ¿cómo le va? bien señorita y a usted Servín la observaba pensando ¿qué nueva comedia quiere presentarme? habiéndose apoyado la marquesa en el brazo del aval Servín me ofreció el suyo a Ivette y dieron un paseo por el jardín apareciendo y desapareciendo a cada instante detrás de los macizos de verdura y de los grupos de árboles Ivette se mostraba prudente y reflexiva con los ojos bajos mirando las piedrecillas del suelo escuchando poco a su acompañante y costentándole apenas de pronto preguntó ¿es usted verdaderamente amigo mío? ya lo creo señorita ¿verdaderamente con toda sinceridad? sí con toda mi alma y con toda mi vida pero hasta el punto de no mentirme de no engañarme ni una sola vez ni dos veces cuando sea preciso hasta el punto de confesarme la verdad la torpe verdad toda entera sí bueno ¿qué piensa usted? ¿qué juicio tiene del príncipe Kravlov? ah diablo ¿se toma usted el tiempo necesario para inventar una mentira? no pero rebusco las palabras para que sean oportunas del todo el príncipe Kravlov es un ruso un verdadero ruso que habla en ruso que ha nacido en Rusia que acaso tuvo un pasaporte para venir a Francia y que no tiene más de falso que su nombre y su título ella le miró a los ojos con fijeza ¿quiere usted decir que es? él dudó luego luego resueltamente dijo una aventura señorita gracias y el caballero Valreali no vale más ciertamente usted lo ha dicho y el señor Belfigne ya es otra cosa es un hombre de mundo un provinciano distinguido y noble hasta cierto punto pero un poco estragado ¿y usted? a esta pregunta respondió Servignite corrido yo soy lo que se llama un trueno un hijo de buena familia y un hombre de buen talento que lo ha derrochado haciendo frases ingeniosas que tenía una salud robusta y la perdió en locuras que podía ser algo en el mundo y solo es un calavera me queda bastante dinero y práctica de la vida una carencia de preocupaciones casi completa un desprecio profundo por los hombres y acaso también por las mujeres una muy arraigada convicción de mi absoluta inutilidad y una gran tolerancia por la canallería general tengo ráfagas de noble franqueza como usted puede observar y soy capaz de mentir cuando conviene con estos defectos y estas cualidades quedo a sus órdenes y vet moral y físicamente para que disponga usted de mí a su antojo ella no reía escuchaba seriamente analizando las frases y las intenciones luego preguntó ¿qué piensa usted de la duquesa Lamy? él contestó vivamente le ruego que me permita reservar mis opiniones acerca de las mujeres no me dirá lo que piensa de ninguna de ninguna eso es decirme que la juzga usted muy mal a todas veamos bosque usted ¿no hay una excepción siquiera? Servigny sonrió irónicamente con la insolencia que pocas veces ocultaba y con la brutal audacia que para él era una fuerza un arma dijo siempre se hace una excepción de los presentes ella se ruborizó un poco preguntándole con mucha calma ¿no puedo saber lo que piensa usted de mí? ¿usted lo exige? sea veo en usted una persona de gran sentido y de gran práctica si le parece usted mejor de gran sentido práctico que domina perfectamente su juego que sabe divertir a la gente ocultar sus intenciones tender sus lazos y que aguarda sin impacientarse los sucesos y ve pregunto ¿eso es todo? todo entonces ella dijo con mucha gravedad yo haré que mude usted de opinión y se acercó a su madre que andaba a pasos menudos y con la cabeza inclinada con ese abandono particular de los que paseándose hablan en voz muy baja de cosas íntimas y dulces avanzando poco a poco hacía rayas en la arena letras acaso con la contera de su sombrilla y hablaba sin mirar al aval hablaba seguido lentamente apoyándose mucho en su brazo apretada contra él y bet de pronto fijó sus ojos en ella y un presentimiento una sospecha tan vaga que no llegó a formularse más bien una sensación de duda cruzó su espíritu como cruza la tierra a la sombra de una nube arrastrada por el viento la campana la campana vas a salir y bet y bet lanzó a su madre una mirada profunda fue un momento nada más porque inmediatamente dirigió hacia otra parte de la vista y dijo no mamá hoy no saldré de casa la marquesa contrariada insistió vete a dar un paseo hija mía te conviene mucho andar entonces y bet dijo bruscamente no mamá hoy no pienso salir de casa ya sabes el motivo puesto que anoche te lo dije la señora obardi no lo recordaba ya embebecida en el deseo de quedar a sola con lavar se ruborizó se turbó inquietándose por sí misma no sabiendo cómo podía procurarse una o dos horas de absoluta libertad es verdad lo había olvidado tienes razón tengo la cabeza perdida la muchacha cogiendo una labor de bordado que llamaba la salud pública y en la cual trabajaba seis o siete veces al año en los días de calma chicha se sentó junto a su madre mientras los dos hombres ahorcajadas en sillas de tijera fumaban sus cigarros el tiempo transcurría en una conversación perezosa y mortecina la marquesa impaciente lanzaba sobre el avalrayos de pasión clavando en él sus ojos buscando un pretexto para separarse de su hija comprendió al fin que no conseguiría su propósito y no sabiendo qué recurso adoptar dijo sepa usted señor duque de Servín que no consentiré que se vayan que se vayan esta noche quiero que almorcemos juntos mañana en el restaurante fornays la chatou comprendiendo la femenil astucia sonriendo contestó estamos a sus órdenes marquesa y la tarde avanzaba lenta perezosamente bajo los preparativos de tempestad llegó la hora de comer el cielo se cubrió de nubes lentas y pesadas ni un soplo de aire refrescaba el ambiente la comida la comida fue silenciosa una molestia una turbación una especie de temor vago parecía embudecer a los hombres y a las dos mujeres cuando terminaron siguieron en la terraza hablando poco y con largos intervalos de silencio y la noche cerraba terriblemente bochornosa de pronto rasgó el horizonte una inmensa línea de fuego que iluminó con claridad alucinadora y amarillenta los cuatro rostros que ya se hallaban hundidos en la sombra luego un ruido lejano un ruido sordo y débil semejante al rodar de un coche por un puente cruzó la tierra y parecía que el calor aumentaba que la atmósfera se hacía más densa y el silencio de la noche más profundo Yvette se levantó y dijo me voy a la cama la tormenta me hace daño y ofreciendo la frente a su madre y las manos a los dos amigos se retiró como su habitación caía sobre la terraza las hojas de un gran castaño se hacían frente a la puerta se iluminaron de pronto con una verde claridad ¿Servigny? fijó los ojos en aquel reflejo pálido en el cual aparecía de cuando en cuando ver cruzar una sombra pero pronto la luz se apagó la señora Obardi suspirando profundamente dijo mi hija se ha acostado ya Servigny se levantó yo pienso hacer otro tanto marquesa con su permiso le besó la mano que ella le ofrecía y se retiró la señora Obardi quedaba sola con Laval se enlazaban se oprimían luego aunque trató el tunante de evitarlo ella se arrodilló a sus pies murmurando quiero contemplarte a la luz de las estrellas pero Ivette después de apagar la bujía volvió a la ventana con los pies descalzos deslizándose como una sombra y escuchaba roída por una sospecha dolorosa y confusa no podía verlos se hallaba sobre el mismo techo de la terraza oía solamente un susurro de voces y su corazón palpitaba con tal violencia que llenaba de murmullos sus oídos una ventana se cerró en el piso de más arriba esto la hizo suponer que Servigny había subido su madre quedaba sin duda sola con el otro un segundo relámpago nacando el cielo hizo surgir por un instante la campiña que Ivette conocía bien inundándola de una claridad violada y siniestra y vio el río de color de plomo fundido como los ríos que se imaginan en los países fantásticos al mismo tiempo una voz decía en la terraza te adoro no oyó nada más un extraño temblor había estremecido todo su cuerpo y su espíritu flotaba en una turbación espantosa un silencio abrumador infinito que parecía el silencio eterno pesaba sobre la tierra y Ivette respiraba difícilmente le oprimía el pecho algo desconocido y horrible otro nuevo relámpago brilló en el espacio iluminando el horizonte un instante después otro y otro más y la misma voz exaltándole repetía oh como te adoro como te adoro Ivette reconoció entonces aquella voz no había duda era la voz de su madre una gruesa gota cayó sobre su frente y se agitaron las hojas del castaño estremecidas por la lluvia luego se produjo un rumor lejano un rumor confuso que se acercaba semejante al bramido del viento entre los árboles era un chubasco azotando a la tierra el río los árboles en pocos minutos el agua chorreando por todas partes la cubría la salpicaba la empapaba como un baño Ivette no se apartó pensaba solo en lo que ocurría en la terraza los oyó que se incorporaban que subían a sus habitaciones y se cerraron algunas puertas y la niña obedeciendo una curiosidad irresistible que la enloquecía él y la torturaba saliendo a la escalera y abriendo con tiento la puerta del jardín salió azotada por la lluvia furiosa para ocultarse tras un macizo de verdura y mirar desde allí las ventanas en una veía luz en la de su madre y de pronto aparecieron dos sombras en el cuadro luminoso estaban muy juntas luego se acercaron más aún confundiéndose al fin en una sola y a la luz de un relámpago que proyectó sus resplandores en la fachada Ivette vio a los dos enamorados besándose unidos apasionadamente sin reflexionar sin reflexionar sin saber lo que hacía lanzó un grito una voz potente mamá como se grita para prevenir a cualquiera de un peligro mortal su grito desesperado se perdió entre los repiqueteos de la lluvia pero los amantes se apartaron uno de otro inquietos y una de las sombras desapareció mientras las otras se esforzaba por descubrir algo entre las negruras del jardín entonces temiendo que la sorprendiesen temiendo la presencia de su madre Ivette corrió a la casa y subió precipitadamente la escalera dejando tras de sí un reguero de agua que corría de escalón en escalón se encerró por dentro y decidió no abrir para nadie la puerta de su cuarto sin inquietarse la ropa empagada y pepada a sus carnes cayó de rodillas uniendo las manos implorando en su aflicción algún remedio sobrehumano algún socorro misterioso del cielo esa desconocida ayuda que reclaman los atribulados en las horas de llanto y desesperación los relámpagos iluminaban frecuentemente con reflejos lívidos el cuarto y ella se veía en el espejo con los cabellos en desorden chorreando y con tan dolorosas apariencias que no se reconocía estuvo así mucho tiempo tanto que cesó la tempestad sin que se diese cuenta no llovía una tenue claridad inundó el cielo aún oscurecido por las nubes y una frescura tibia deleitosa deliciosa una frescura de hierba y de hojas humedecidas entró por la ventana abierta y Vete se puso en pie se quitó las ropas empapadas y frías y sin pensar siquiera en lo que hacía se metió en la cama quedó así con los ojos fijos en las claridades del naciente día luego lloró de nuevo reflexionando su madre un amante qué vergüenza pero había leído tantos libros en que las mujeres las madres inclusives se abandonaban así para renacer al honor en las últimas páginas que acabó por no impresionarle mucho aquella situación tan semejante a las de muchos personajes de sus lecturas la violencia de su primer disgusto el espanto cruel de la sorpresa ya se atenuaban un poco mezclándose con el recuerdo confuso de accidentes análogos su pensamiento se había de tal modo sumergido en aventuras trágicas poéticamente conducidas por los noveladores que el horrible descubrimiento le parecía poco a poco la natural continuación de algún folletín de ídola víspera y se dijo yo salvaré a mamá serenándose casi por completo con esta resolución de heroína se sentía fuerte poderosa dispuesta desde luego al sacrificio y a la lucha y pensaba a los medios que le sería preciso emplear le agradó uno solo en consonancia con su temperamento novelesco y preparó como un actor ensaya la escena que debe representar la entrevista que se proponía tener con su madre el sol había salido los criados circulaban por la casa la donceña entró con el chocolate y Beth se lo hizo dejar sobre la mesilla y le dio el recado siguiente diga usted a mamá que no estoy buena que no me levantaré hasta que se hayan ido estos caballeros que no me ha sido posible dormir en toda la noche y que le ruego que me dejen tranquila porque deseo descansar la donceña sorprendida vio sus vestidos mojados caídos como pingajos en el suelo y exclamó pero la señorita ha salido en la lluvia sí bajaré a pasear para refrescarme la donceña recogió las faldas las enaguas las medias los zapatos enlodados y salió llevando con precauciones para no manchar aquellas ropas que parecían las vestiduras de un ahogazo Ivette aguardó segura de que su madre subería y así fue al oír las primeras palabras de la donceña salió de la cama se vistió deprisa no tenía quietud completa desde que oyó en la sombra del jardín aquel grito mamá la marquesa subiendo al cuarto de su hija le preguntó ¿qué sientes? Ivette la miraba murmurando siento siento y poseída por una emoción terrible comenzó a sollozar sorprendida su madre le preguntó de nuevo ¿qué sientes? dímelo entonces olvidando todos sus proyectos y sus frases preparadas la muchacha ocultando su rostro entre las manos dijo mamá oh mamá la señora Ovardia estaba en pie junto a la cama de sobra como vida para comprender bien aquello pero adivinándolo casi por el instinto sutil que siempre la siguió como Ivette no podía hablar ahogada por sus lágrimas la marquesa inquietándose al fin y sintiendo que llegaba la hora de una explicación molesta preguntó bruscamente acabemos dirás a tu madre lo que sucede Ivette pudo pronunciar difícilmente anoche vi tu ventana la marquesa palideciendo interrogó ¿y qué? la hija repetía entre gemidos mamá oh mamá la señora Ovardia cuyas turbaciones y sobresaltos se convirtieron ya en cólera encogiéndose de hombros hizo a demanda irse veo que te has vuelto loca del todo cuando estés más tranquila si quieres algo avísame pero la muchacha de pronto apartó de sus manos el rostro cubierto de lágrimas diciendo no te vayas óyeme tenemos que hablar óyeme prométeme una cosa que nos iremos las dos enseguida muy lejos al campo a vivir allí como labradoras y nadie sabrá en dónde nos ocultemos di mamá ¿quieres? te lo ruego te lo suplico mamá ¿quieres? la marquesa irresoluta se detuvo en el centro del cuarto corría por sus venas sangre plebeya sangre irascible además la vergüenza un pudor de madre se habría mezclado un miedo vago a una exasperación de mujer apasionada cuyo amor se ve amenazado se estremecía no sabiendo si pedir perdón o mostrarse violenta y dijo no te comprendo y vet insistió mamá te vi anoche no lo puedes negar si tú supieras vayámonos las dos te querré tanto que mi cariño te lo hará olvidar todo la señora obardi con voz temblorosa dijo escucha hija mía ciertas cosas no pueden comprenderlas aún y nunca olvides que te prohíbo que te prohíbo hablarme de todo eso pero y vet representando con más vehemencia que nunca el papel de redentora que se había impuesto añadió no mamá ya no soy una chiquilla tengo derecho a saberlo todo pues bien sé que recibimos a personas de mala reputación aventureros y sé que por este motivo nadie nos respeta sé mucho más todo ha de acabarse no puede ser que vivamos así nos iremos venderás tus joyas trabajaré si hace falta para vivir honradamente lejos de aquí en cualquier parte y si puedo casarme tanto mejor su madre la miraba con ojos negros encendidos y exclamó estás loca levántate vístete y baja como todos los días al comedor cuando nos llamen para el almuerzo no mamá no mamá eso no le vería sentado en la mesa y no quiero verle si no le arrojas de tu casa me iré yo elige se había sentado en la cama y hablaba gesticulando y alzando la voz como las actrices en escena planteándose al fin el drama que había imaginado olvidada casi de su disgusto para cuidar de su misión la marquesa estupefacta no sabiendo qué decir le repetía estás loca pero loca del todo y beth pronunció con acento muy teatral no mamá si ese hombre no abandona esta casa me iré yo estoy estoy resuelta no cedo y a dónde irás tú qué harías tú no lo sé ni me importa en este momento solo aspiro que vivamos como viven las mujeres decentes y honradas al oír mujeres honradas la marquesa se desbordó con todo el furor de una prostituida cállate no tolero que me hables así yo valgo lo que otra cualquiera lo entiendes tú soy una prostituta verdad y no me avergüenzo las mujeres honradas valen menos que yo y ved la miraba horrorizándose de lo que oía y diciendo mamá 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 pero la marquesa iba exaltándose y excitándose bien si es cierto soy una prostituta y qué si yo no fuese prostituta tú serías cocinera tú como lo he sido yo y ganarías un jornal mezquino fregando platos y yendo a la compra con el cesto y el alma te despediría si te distrajeras mientras que ahora te distraes y te diviertes día y noche porque yo soy una cortesana sí no hay remedio cuando una es humilde criada con cincuenta francos de ahorro por todo capital necesita industriarse para no morir hambrienta y no hay más cómodo para salir de penas no es fácil escoger uno solamente para buscar fortuna la propia carne sólo nuestra carne se golpeaba el pecho como un penitente que se confiesa exaltándose acalorándose y acercándose a la cama joven y hermosa es preciso vivir de la hermosura y de la juventud o pasar penas toda la vida no hay otro remedio después volviendo a su idea bruscamente por supuesto que las mujeres honradas tampoco se privan ellas aún son más bribonas porque nada las obliga tienen dinero tienen que vivir y gozar admiten amantes por vicio son más bribonas mucho más en pie junto a la cama imponía su presencia la muchacha llorando a gritos como lloran los pequeños cuando les pegan estaba a punto de oír o de pedir socorro la marquesa cayó miró a su hija y hallándola tan desconsolada se sintió dolorida el remordimiento la ternura la piedad la vencieron y arrojándose hacia Ivette con los brazos abiertos comenzó también a llorar diciendo mi pobre niña mi pobre niña si tú supieras qué daño me hiciste y lloraron las dos largo tiempo luego la marquesa cuyos de gusto no eran duraderos nunca se incorporó dulcemente y dijo en voz baja vamos nenita las cosas del mundo son como son ya no hay remedio hay que tomar la vida como se ofrece Ivette seguía llorando el golpe fue muy rudo brutal inesperado no era fácil reflexionar y tranquilizarse de pronto su madre continuó vaya levántate baja almorzaremos todos juntos que nadie note nada la muchacha decía que no con la cabeza sin poder hablar al fin dijo con voz lenta conteniendo el llanto no mamá te lo dije no cambio de parecer no quiero salir de mi cuarto hasta que se hayan ido no quiero ver ahora a gentes como esos nunca nunca si vuelven yo no los veré la marquesa ya tenía enjuto los ojos y fatigada por la emoción murmuró hija reflexiona ser razonable y después de un minuto de silencio añadió bueno mejor será que descanses y te tranquilices por la tarde subiré a verte y dando un beso a su hija fue a vestirse para el almuerzo ya del todo repuesta en cuanto su madre desapareció se levantó la muchacha corrió el cerrojo de la puerta para sentirse apartada sola enteramente sola y comenzó a reflexionar llamó a la doncella eso de las once preguntando a través de la puerta la señora marquesa me hace subir por si la señorita desea cualquier cosa o quiera almorzar y Bet respondió no tengo apetito solo que me dejen tranquila que no me importunen y no se movió de la cama como si estuviese de verdad enferma llamaron de nuevo hacia las tres y Bet preguntó ¿quién? era su madre yo nenita vengo a ver cómo sigues y Bet dudó ¿qué respondería? se levantó y volvió a la cama después de abrirse la marquesa se fue acercando hablándole como a un compareciente a media voz ¿cómo estás? mejor ¿no quieres unos huevos pasados por agua? no gracias no tengo apetito la señora Obardí se sentó junto a la cama estuvieron silenciosas buen rato luego como y Bet seguía inmóvil con los brazos inertes y tendidos por encima de la colcha la marquesa preguntó ¿no quieres levantarte? y Bet dijo sí enseguida y añadió con tono grave y lento he reflexionado he reflexionado mucho mamá y estoy resuelta resuelta del todo lo pasado pasado no se hable más pero el porvenir será diferente si no ya sé lo que debo hacer por ahora no digamos nada esto acabó la marquesa que ya daba por terminado el incidente se impacientó bastante aquello era excesivo la ganza de su hija debió mucho antes hacerse cargo de todo reprimiéndose ese límite a decir te levantarás pronto enseguida su madre la sirvió dándole unas medias un corsé una falda y un beso querrás pasearte un poco antes de comer sí mamá y fueron las dos a la orilla del río hablando solamente de cosas triviales a la mañana siguiente Yvette salió sola y fue a sentarse donde Servigny había leído para ella la historia de las hormigas y pensando es indispensable que tome pronto una resolución frente a ella casi a sus pies corría el agua llena de susurros y de remolinos que huían rápidos Yvette ya tenía meditado todos los aspectos de la situación y todos los recursos para resolverla ¿qué decidiría ella si la madre no respetaba escrupulando la condición propuesta si no quería renunciar a su mundo a sus placeres a todo para ocultarse y vivir solo del amor de su hija en un país lejano podía irse abandonarla huir pero ¿qué? ¿a dónde? ¿cómo? ¿de qué viviría? ¿trabajando en qué? ¿a quién dirigirse para encontrar labor? además la existencia humilde y oscura de las pobres obreras le parecía un poco vergonzosa e indigna de ella pensó en hacerse institutriz como las heroínas de ciertas novelas la enamoraría y se casaría luego con ella el señorito de la casa pero era necesario para este final ser de una familia noble y poder exclamar cuando el padre la increpara por haber conseguido el amor del joven me llamo Ivette o Vardy no podía y además era este un recurso muy visto muy gastado el convento no resultaba mucho mejor no sentía inclinaciones hacia la vida religiosa teniendo solo una devoción intermitente y fugaz nadie podía redimirla por el matrimonio siendo hija de quien era ningún socorro podía prometerse de un hombre ningún arbitrio posible ningún recurso definitivo y además ella intentaba resolver algo que probase mucha energía fuerza y voluntad algo que sirviese de ejemplo y aceptó la idea del suicidio se decidió de pronto como si se tratara de un viaje tranquilamente sin reflexionar qué cosa es morir sin ocurrirse que aquello era el final de lo que ella nunca esperaba la marcha sin regreso posible y el adiós eterno a la tierra y a la vida se dispuso inmediatamente a esta determinación extrema con la sencillez irreflexiva de las almas de las almas de las almas exaltadas y jóvenes pensando qué medio emplearía todos le parecían difíciles inseguros y dolorosos todos exigían un impulso violento que la repugnaba rechazó rechazó desde luego el puñal y el revólver que pueden herir sin matar estropeando y desfigurando que requieren una mano robusta y experta la cuerda tampoco ahorcarse resulta muy vulgar feo y ridículo es el recurso de los pobres el agua imposible sabiendo nadar quedaba el veneno pero qué veneno casi todos hacen padecer y provocan vómitos ella no quería padecer ni vomitar entonces recordó el cloroformo habiendo leído en un periódico en qué forma se asfixió una pobre mujer por este procedimiento y al resolverse al fin sintió una especie de alegría un orgullo íntimo una sensación de arrogancia se vería pronto de cuánto era capaz entró en el pueblo de Bugival fue a casa del farmacéutico y le pidió cloroformo para una muela que le dolía el hombre que la conocía le dio un frasquito un poco de narcótico entonces fue a otro pueblo cercano Croix donde se procuró con la misma excusa otra pequeña porción obtuvo luego una tercera en chatú y una cuarta en roil llegando a la villa muy pasada la hora del almuerzo después de la caminata sintió bastante apetito y almorzó mucho su madre satisfecha mirándola comer de aquel modo tranquilamente dijo cuando se levantaron de la mesa todos nuestros amigos vendrán a vernos el domingo he invitado al príncipe al caballero y al señor de Belfín y Bet parideció algo pero no respondió nada salió enseguida fue a la estación y pidió billete para París durante toda la tarde recorrió farmacias comprando en cada una un poquito de cloroformo regresó por la noche con muchos frascos en los bolsillos al día siguiente hizo también otro tanto y habiendo entrado por casualidad en un almacén de drogas pudo conseguir de un solo golpe un cuarto de litro el sábado no salió de casa era un día nublado y bochornoso estuvo en la terraza tendida sobre una butacona de mimbre no se preocupaba por nada muy resuelta muy tranquila se vistió la mañana siguiente con un traje azul que le sentaba muy bien quería estar hermosa y mirándose al espejo se dijo de pronto mañana estaré muerta y un temblor extraño estremeció todo su cuerpo muerta no hablaré no pensaré no existiré nadie me verá y no veré a nadie atentamente se contemplaba como si nunca se hubiera visto examinando precipitadamente sus ojos descubriendo mil cosas en ella un carácter oculto hasta entonces de su fisionomía y asombrándose de verse como si tuviese ante sí una persona desconocida pensaba soy la misma en el espejo qué cosa tan extraña verse a sí misma sin el espejo no llegaríamos a conocernos jamás y sabrían todos cómo éramos y nosotros no lo sabríamos nunca deshizo su peinado y dejó caer sobre su pecho toda la cabellera sin perder ninguno de sus movimientos y actitudes qué bonita soy pensaba mañana estaré muerta miró su cama pareciéndole que ya estaba rígida en ella pálida entre sirios muerta dentro de ocho días mi cara estos ojos y estas mejillas no serán más que podredumbre y estaré metida en una caja debajo de la tierra una horrible angustia oprimía su corazón un sol espléndido se derramaba por la campiña y entró por la ventana un aire apacible se sentó pensando en esto muerta y reflexionaba era como si el mundo fuese a desaparecer para ella pero no en el mundo nada cambiaría con su muerte ni siquiera su cuarto si hasta su cuarto y su cama quedarían allí con todos los muebles hasta los frascos de su tocador y ella sólo ella desaparecerían para siempre exceptuando tal vez a su madre ninguno sentiría tristeza dirían sin duda qué lástima era tan bonita y al ver su mano apoyada en el brazo del sillón pensó de nuevo en la miseria en la podredumbre que había de consumir su carne y nuevamente sintió un estremecimiento y cierta repugnancia y no comprendía cómo era posible desaparecer así del mundo sin que todo el mundo se aniquilara de tal manera se creía integrada en todo en el campo en el aire en el sol en la vida en el jardín estallaron risas voces gritos el desconcierto alegre y ruidoso de los invitados a la voz sonora del señor de Belvín que cantaba asómate asómate a la ventana para dar celos al sol se levantó sin reflexionar y se asomó todos aplaudieron estaban allí los cinco y dos más a los que no conocía retrocedió bruscamente descarrada por una idea todos iban a divertirse a casa de su madre a casa de una prostituta llamaron para el almuerzo voy a enseñarles cómo se muere se dijo Ivette y bajó con paso firme con algo de ardimiento de los mártires cuando entraban en el circo en donde los aguardaban leones y panteras dio la mano a todos afablemente risueña pero altiva se digni le preguntó ¿está usted menos regañosa hoy señorita? ella respondió con tono severo y singular quiero hacer locuras me siento de un humor endiablado guárdense de mí luego dirigiéndose al señor Belvin añadió usted será mi víctima hoy todos me acompañarán luego a la feria de Merlí le presentaron a dos forasteros el conde de Tamín y el marqués de Bricot mientras almorzaron Ivette no habló casi nada reservando su voluntad para mostrarse alegre luego para que ninguno comprendiese nada para que se los cogiera más de improvisto la desdicha para que se dijese después quien lo hubiera pensado estaba tan alegre tan satisfecha como se trastornan estas cabecitas se esforzaba para no pensar en el anochecer hora elegida cuando estuvieran todos en la terraza bebió mucho vino queriendo aturdirse y dos copitas de coñac se levantó de la mesa muy sofocada con el cuerpo y el espíritu muy caldeados tenía fuerzas y resolución para todo en marcha dijo y apoyada en el brazo del señor Belvin ordenó a los otros vayan formen ustedes mi batallón a Sevigny le nombró sargento usted fuera de línea en primer lugar la guardia extranjera los dos exóticos el caballero y el príncipe detrás todos los reclutas los dos frasteros que hoy toman las armas a mis órdenes marchen y salieron Sevigny tocaba la corneta con el puño cerrado y los dos nuevos imitaban el lataplán del tambor el señor de Belvin algo confuso dijo en voz baja y ved sea usted razonable no haga cosas que la comprometan ella respondió a usted le comprometo y le apuro me perpuca muy poco lo que digan de mí yo no pierdo nada usted supone que puedo perder algo peor para usted hay que guardarse no oír no ir a ferias con mujeres como yo atravesaron el pueblo con asombro de los paseantes todos los miraban salían a sus puertas los vecinos los viajeros de la vía férrea que va de Ruey la Mairí silbaron los hombres en pie sobre la plataforma gritaban al río con ellos al río al río y ved con paso militar avanzaba del brazo de Belvín llevándole como se lleva a un prisionero ella no reía bañaba su semblante una palidez grave una especie de inmovilidad siniestra se viene y dejó la trompeta para gritar voces de mando el príncipe y el caballero se divertían mucho encontraban aquella farsa muy agradable y muy distinguida los dos forasteros tocaban el tambor sin descanso cuando llegaron a la feria dieron el golpe las mozas aplaudían los hombres alborotaban un señor gordo que iba del brazo de su mujer dijo envidiándolos ahí tienes unos que no se aburren se acercaron a los caballitos y ved hizo montar a Belvín a su derecha mientras el batallón asaltaba a los corceles giratorios cuando se detuvo la máquina ella no quiso apearse y su escolta estuvo también a caballo durante cinco sesiones el público reía y lanzaba pullas el señor Belvín lívido tenía dolor de estómago al apearse luego vagaron entre las barracas y ved les mandó apearse rodeados por muchos curiosos higuasones les hizo comprar juguetes ridículos obligándoles a mostrarlos el príncipe y el caballero empezaban a encontrar pesada la broma solo Servigny el corneta y los dos tambores no se descorazonaban cuando lo hubieron recorrido todo y ved miró a sus acompañantes de un modo singular con ojos burrones y malévolos y una extraña fantasía cruzó su pensamiento los alineó junto a la orilla del río quien me quiera que se arroje al agua ninguno saltó se apiñó en su espalda una muchedumbre algunas mozas con delantal blanco los miraban asombrados y unos soldados con pantalón rojo reían estúpidamente y ved repitió no hay uno entre todos capaz de satisfacer mi deseo Servigny dijo vamos allá y se tiró al agua vestido al caer se apicó el traje de Ivette un murmullo de asombro y alegría se alzó entre la multitud entonces Ivette cogiendo un pedacito de tabla que había en el suelo y tirándolo a la corriente gritó búscalo galán búscalo Servigny nadando cogió la tabla con la boca y la llevó como un perro arrodillándose al salir del agua Ivette le acarició la cabeza y dijo bravo galán una vieja indignada exclamó parece increíble otra indicó y se divierten con esas cosas un hombre clamaba cualquier día me dedico yo a eso por ninguna Ivette volvió a tomarte el brazo a Belvin diciéndole es usted un estúpido no sabe lo que se ha perdido al volver Ivette miraba con ojos irritados a los transeúntes murmurando qué facha de necios tienen todos luego fijándose con descaro en el rostro del señor Belvin añadió y usted también Ivette notó que habían desaparecido el príncipe y el caballero Servigny chorreando silencioso ya no tocaba la corneta los dos forasteros fatigados tampoco tocaba ya el tambor Ivette riendo con sequedad les dijo al parecer se hartaron ya no quieren más y a eso llaman divertirse no es cierto ustedes venían a eso a divertirse y quedan bien servidos luego siguió andando en silencio y de pronto Belvin vio lágrimas en sus ojos alterado preguntó qué tiene usted señorita déjeme a nadie le importa pero él insistía neciamente señorita qué tiene usted por qué llora ella dijo impacientándose cache usted y bruscamente sin resistir más la tristeza profunda que se desbordaba en su corazón se echó a llorar de tal modo que no le fue posible seguir andando cubrió su rostro con las dos manos gemía y se ahogaba con la violencia de un desconsuelo Belvin quieto a su lado repetía qué podrá ser pero Sevigny avanzando bruscamente dijo vamos a casa que no la vean llorar en la calle ¿por qué hace semejantes locuras si le entristecen? y cogiéndola por el codo la hizo andar pero en cuanto estuvieron frente a la villa Ivette corriendo escapaba cruzó el jardín subió la escalera y se cerró por dentro de su cuarto compareció a la hora de comer pálida y muy seria estaban todos muy alegres y Sevvin había comprado en un comercio blusa camisa con flores pantalón de pana vestía como un campesino y procuraba imitar los modales de la gente del pueblo Ivette sintió que le faltaban fuerzas cuando estuvo servido el café se retiró a su cuarto bajo su ventana todos reían el caballero decía chuscadas usando frases infelices groseras Sevigny un poco alegre hacía de obrero borracho llamando a la marquesa patrona y de pronto dijo a Laval eh patrón fue una carcajada unánime Ivette en aquel momento se resolvió y en una hoja de cartas puso Bukival domingo nueve de la noche me mato por no ser una entretenida Ivette luego añadió esta postata mamá perdóname te quiero mucho adiós el sobre iba dirigido a la señora marquesa de Obardi acercó a la ventana un sillón y una mesa dejando en ella frasco de cloroformo y algodón en rama un magnífico rosal cubierto de rosas que desde la terraza subía a su ventana exhalaba en la noche un perfume delicado y suave Ivette lo aspiró la luna la luna en cuarto creciente flotaba sobre un cielo negro mordida y a veces velada por pequeñas nubes Ivette se decía voy a morir voy a morir voy a morir y su corazón henchido ya de sollozos revelaba la pena la infeliz sentía necesidad ansia de que la socorriesen de que la salvasen de que la quisieran la voz de Servini se destacó definiendo una historia obscena interrumpida por carcajadas a cada paso la marquesa reía brutalmente y repetía sin cesar solo él sabe decir esas cosas Ivette cogió la botella y la destapó empapando unos algodones un olor fuerte azucarado extraño se desprendió y cuando lo acercó a sus labios el sabor irritante la hizo toser cerró la boca y aspiró por las narices aquellas emanaciones de muerte cerraba los ojos evitando pensamientos que pudiesen hacerla desistir le parecía que su pecho se iba ensanchando que su alma se aligeraba sacudiendo el peso de sus penas tanto se aligeraba que parecía dispuesta para remontarse y volar percibía una sensación apacible que penetraba todo su cuerpo sus manos y sus pies toda su carne una especie de borrachera vaga de fiebre dulce los algodones ya estaban secos y aún ella no estaba muerta sus sentidos se habían afinado eran más sutiles más despiertos oyó hasta más leves frases pronunciadas abajo el príncipe Kravallov refería de qué modo mató en duelo a un general austriaco luego de lejos de la campiña llegaban los ruidos nocturnos de perros y sapos y el murmullo imperceptible casi de las hojas volvió a empapar los algodones y volvió a respirar el veneno durante un instante nada sintió después el suave y apacible bienestar volvió a invadirla dos veces más añadió cloroformo a los algodones ansiosa de conservar la sensación física y la sensación moral aquel desvanecimiento delicioso en que se perdía su alma le parecía que no tenía huesos ni carne que no tenía brazos ni piernas se fue despojando suavemente de todo sin que lo notara el cloroformo había consumido su cuerpo no dejando más que su alma despierta más viva más libre más poderosa de lo que nunca fue recordaba mil detalles olvidados pequeñeces de su infancia que la complacían su pensamiento con agilidad con agilidad hasta entonces desconocida saltaba entre ideas muy distantes recorría mil aventuras bajaba por el pasado y se perdía en el porvenir activo y negligente a un tiempo le ofrecía un encanto sensual un placer divino no dejaba de oír las voces pero sin comprender ya las palabras que tenían para ella un valor distinto se hundía poco a poco en una especie de maravilla exótica variada en un barco gigantesco atravesaba un país florido veían las playas personas que gritaban mucho luego sin saber cómo estaba otra vez en tierra y servigni en traje de príncipe la conducía del brazo una corrida de toros estaban llenas la calle de transeundes que hablaban y ella oía todas las conversaciones reconociendo las voces porque a través de su turbación soñadora oía reír y hablar a los amigos de su madre abajo en la terraza todo se hizo más bajo al fin despertó deliciosamente abatida y recordando con dificultad Ivete se daba cuenta de que no estaba todavía muerta sentía un descanso absoluto un bienestar físico muy agradable una dulzura espiritual era su anonadamiento de tal modo exquisito que ya sin ansia de acabar lo hubiera prolongado por su gusto infinitamente respiraba despacio viendo la luna frente a ella por encima de los árboles algo había cambiado en su alma ya no pensaba como antes el cloroformo debilitando su cuerpo y su espíritu había calmado su pena y adormecido su deseo de morir ¿por qué no volver a la vida? ¿por qué no ser amada y dichosa? ya todo le parecía posible fácil y cierto ya era todo agradable y dulce todo era encantador queriendo soñar siempre humedeció de nuevo los algodones y aspiraba solo a intervalos para no absorber demasiado para no morir miraba la luna y veía un rostro de mujer que se balanceaba en pleno cielo después cantaba cantaba con una voz muy conocida el aleluya del amor la marquesa retirándose de la terraza se había sentado al piano y bet volaba en el cielo de la noche de una clara y transparente noche volaba por encima de los árboles y del río volaba deliciosamente abriendo las alas batiéndolas arrastrada por el viento como por una caricia se revolvía en el aire que besaba su piel y se deslizaba rápida tan rápida que no tenía tiempo de mirar abajo y luego se hallaba en la orilla de un lago allí pescaba echando el anzuelo sentía un tirón fuerte como si un pez grande mordiera en él alzando la caña sacó al extremo del hilo un magnífico y elegante collar de perlas que había deseado mucho no la sorprendía el hallazgo le parecía cosa natural aquella pesca y clavaba los ojos en Sergvitni que apareció a su lado sin explicarse cómo pescando también y haciendo salir del agua un caballito de madera después tuvo de nuevo la sensación de un despertar y oyó que la llamaban su madre había dicho apaga la luz y Sergvitni fingiendo algo a la voz gritaba con entonaciones cómicas apague usted la luz señorita Ivette y todo repetía en acoro señorita Ivette apague usted la luz empapó nuevamente los algodones en el cloroformo pero como ya no quería morir los puso a cierta distancia para respirar el aire fresco inundando al mismo tiempo su habitación con las emanaciones asfixiantes del narcótico imaginaba que subirían y tomando una postura de completo abandono una postura de muerta esperó la marquesa dijo no estoy tranquila esa locuela se durmió dejando encendida la vela y abierta la ventana diré a Clementina que suba para que cierre los cristales y apague la luz la doncella dio unos golpecitos en la puerta llamando señorita señorita hubo un silencio y prosiguió señorita Ivette la señora desea que apague usted la bujía y cierre la ventana otro silencio Clementina esperaba escuchando luego salió con los nudillos más fuerte arreciando la voz señorita señorita como Ivette no contestaba la doncella bajó y dijo a la señora la señorita se habrá dormido sin duda muy profundamente aserrado por dentro y no despierta la señora o Vardy murmuró y habrá que dejarla con los cristales abiertos y la luz encendida todos a propuesta de Sevigny se reunieron al pie de la ventana de Ivette y gritaron a coro ip ip hurra señorita señorita el clamor vibró en la noche tranquila se alció hasta la luna en el aire transparente repurcuteó en toda la campiña y fue perciéndose como el ruido cada vez más débil de un tren en marcha que se aleja Ivette no respondió y su madre dijo mientras no le haya sucedido algo empiezo a intranquilizarme Servigny cogiendo rosas y capullo de rosal que trepaba por la pared arrojándolos al aire los hacía entrar por la ventana al recibir el primero que la tocó Ivette se estremeció y estuvo a punto de gritar rosas y capullos cayeron sobre su falda sobre su cabellera otros pasaban por encima llegando a la cama que se cubrió de flores la marquesa gritó con todas sus fuerzas hija mía no respondes entonces ardirtió Sevigny realmente lo que ocurre no es natural subiré trepando a la ventana pero el caballero se indignó permítame yo reclamo para mí el favor que me parece demasiado es una oportunidad para obtener una cita los otros creyendo que todo era una broma de Ivette gritaron protesto protesto hay añagasa están convertidos que no suba que no suba pero la marquesa emocionada insistió es necesario saber lo que ocurre con dramática entonación dijo el príncipe favorece al duque nos hace traición juguemoslo a cara o cruz el que gane su vida objetó el caballero sacando una moneda de cien francos y pidió primero el príncipe cruz fue cara el príncipe cogió la moneda preguntando a Laval este dijo cara el príncipe tiró la moneda fue cruz y así todos perdían solo faltaba Sevigny el cual advirtió con aire insolente claro hace trampa el ruso llevándose una mano al corazón y ofreciendo su rival con la otra la moneda murmuró tiene usted mismo amable duque Sevigny cogió la moneda y la tiró al aire gritando cara fue cruz devolvió la moneda y señalando al príncipe los pilares de la terraza dijo príncipe suba usted pero el príncipe miraba en derredor con inquietud que busca preguntó Valreali busco busco una escalera todos rieron estrepitosamente Laval adelantándose dijo le ayudaremos y alzándole de pronto entre sus brazos hercúleos añadió agárrese a los hierros se agarró bien el príncipe y al dejarle Laval quedó suspendido agitando las piernas y sin avanzar Sevigny agarrando aquellos pies que buscaban apoyo en el vacío tiró con fuerza y el príncipe cayó como una masa inerte sobre la barriga del señor Belving que se acercaba para sostenerlo a quien le toca por turno preguntó Sevigny pero nadie reclamaba su derecho valor Belving gracias le tengo mucho cariño en mis huesos veamos caballero Valreali usted acaso tenga costumbre le cedo mi vez amable duque vaya la cosa no es para tanto y Sevigny trepó avanzando abrazando la columna luego se agarró a los hierros hizo una contracción y salió a la ventana todos con la cabeza levantada le aplaudían Sevigny gritó acudan pronto Ivette está desmayada la marquesa lanzando un grito se precipitó a la escalera la muchacha con los ojos cerrados se hacía a la muerta Sevigny descorrió el cerrojo y la marquesa entró desesperada ¿qué tiene? ¿qué tiene? Sevigny recogiendo el frasco de cloroformo dijo se asfixió y cerrando el oído al pecho de Ivette respira la reanimaremos ¿hay amoníaco? la doncella turbada repetía ¿qué pide señor? ¿qué pide? ¿agua sedativa? sí, agua tráigala corriendo y deje la puerta de par en par que circule el aire la marquesa cayó de rodillas jiboteando Ivette Ivette hija mía sí, lo mío escúchame contéstame Ivette hija mía oh ¿qué tienes? y todos revolviéndose despavoridos inútiles iban y venían con agua toallas vasos vinagre alguien dijo habrá que desnudarla y la marquesa trató de hacerlo pero no supo sus manos temblaban tropezaban se perdían y ella sollozaba no es cierto no sé no sé no es cierto la doncella entró con una botella Sevigny empapando un payuelo en el amoníaco lo aproximó la nariz de Ivette respira bien esto no será nada la frutó con el mismo pañuelo mejillas nuca y sienes luego indicó a la doncella que aflojase los vestidos y le quitase el corsé y levantándola entre sus brazos la llevó a la cama estremeciéndose al contacto del cuerpo casi desnudo sintiendo el perfume de aquella carne cuando hubo puesto sobre los colchones se incorporó muy pálido y dijo pronto volverá en sí esto no es nada había sentido su respiración continua irregular viendo que todos los hombres fijaban los ojos en el cuerpo de Ivette se sintió irritado celosos y dirigiéndose a ellos indicando señores aquí somos demasiados y hace falta mucho aire dejemos a Laval y a mí usaba un tono seco y autoritario los cuatro salieron la señora Obardi se arrojó en los brazos de su amante gritando salvémosla salvémosla y Servigny vio sobre la mesa la carta leyendo el sobre pensó mesor será que la madre no lo sepa rasgando la envoltura se enteró del contenido caramba pensó eso merece la pena y disimuladamente se guardó la carta en un bolsillo luego acercándose a Ivette comprendió que la niña estaba ya en sus cabales no atreviéndose a manifestarlo por vergüenza y por temor a las preguntas la marquesa de rodillas a los pies de la cama lloraba de pronto exclamó un médico enseguida que venga un médico pero Servigny que acababa de hablar en voz alta con Laval dijo no no hace falta déjeme solo con ella un minuto y cuando usted vuelva su hija la besará le prometo Laval cogiendo a la señora a Bardi por un brazo salió con ella señorita escúcheme ella no respondió se sentía también tal dulcemente allí echada que no quería moverse ni hablar ni vivir de otro modo un bienestar infinito la invadía un bienestar que hasta entonces nunca sintió el aire tibio de la noche inundaba el cuarto en ondas tenues oreando el rostro de la enferma de un modo exquisito y apenas perceptible era una caricia era como un beso del aire como un aliento sutil como el soplo de un abanico formado con todas las hojas de los árboles y todos los misterios de la noche de brumas del río y de las flores del jardín porque las rosas caídas poco antes en el techo y las que trepando se asomaban a la ventana mezclaban su perfume el ánguido con el fecundo sabor de la brisa nocturna Ivette bebía con placidez aquel aire y conservaba los ojos cerrados y el corazón divertido aún en la persistente somnolencia del obvio no deseaba morir al contrario sentía un deseo poderoso de vivir de ser dichosa de ser querida muy querida muy mucho Servigny repetía Ivette escúcheme y ella se decidió a tener los ojos abiertos viéndola reanimada él prosiguió ¿qué significan esas locuras? Ivette murmuraba mi pobre galán la tristeza me vencía Servigny la oprimió paternalmente así no se adelanta nada veamos promete no insistir Ivette no contestó pero movía la cabeza sonriendo con una débil contracción apenas visible Servigny sacó del bolsillo la carta que recogió sobre la mesa ¿quiere usted que se lo digamos a mamá? ella hizo un signo de negación él no sabía qué decir el caso era difícil murmuró Ivette encantadora Ivette es necesario resolverse de conformarse hay situaciones dolorosas yo prometo a usted ella dijo usted es muy bueno callaron Servigny la contemplaba en los ojos de la mujer había mucha ternura desfallecimiento y de pronto ella levantó los brazos como si quisiera atraer al hombre Servigny se inclinó y se unieron sus labios duró mucho aquel beso cuando él comprendiendo que se acababa se incorporó ella sonreía reteniéndole voy a buscar a la marquesa dijo el amante ella murmuraba ¿me querrá usted mucho? él arrodillándose besaba la mano de Ivette y decía te adoro alguien estaba junto a la puerta Servigny salió y con su acostumbrada tranquilidad siempre algo irónica dijo entre usted marquesa ya está salvada la madre corrió hacia su hija se abrazaron se besaron frenéticamente con los ojos llenos de lágrimas y Servigny con el corazón alborotado y la carne ansiosa fue hacia la ventana para respirar a pleno pulmón el aire de la noche tarareando la mujer varía como la veleta nadie la comprende nadie la sujeta fin que se as 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 a as 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 Gracias.